¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Ponte al Día. Ya lo están viendo, 11 y 32 minutos, nos hemos adelantado un poco, pero es que tenemos una cantidad de cosas hoy que contarles. Por supuesto que sí, 11 y 32, muchísimas cosas que contarles en la jornada de hoy, miércoles 28 de febrero, comenzamos un pendiente del tiempo. Así es, hoy la noticia por supuesto pasa por esas fuertes rachas de viento y oleaje. María Muñoz. Efectivamente Wendy, Pedro, muy buenos días, hoy estaremos muy pendientes durante el programa de la situación meteorológica que hay en Canarias, en todo el archipiélago canario. Avisos también, alerta y prealerta en prácticamente todas las islas por fuerte oleaje, pero también por fuertes rachas de viento. Luego haremos una radiografía por todo el archipiélago, pero antes le tomamos el pulso con esta imagen de Caleta de Famara en Lanzarote. Fíjense qué pedazo de estampa tenemos, se ve perfectamente como el oleaje está bastante revuelto, lo estaba prácticamente durante todo este fin de semana, ayer también, y hoy continúa en esa situación. Es la imagen que nos llega en directo desde Caleta de Famara en la isla de Lanzarote, hay que recordar que la isla está en alerta por fenómenos costeros, luego lo vamos a ver con todo detalle en el espacio del tiempo. María, nosotros continuamos en este ponte al día un tanto atípico el de hoy, comenzamos un media horita antes, además también tenemos una noticia de última hora, ha sido localizado el varón que desaparecía este fin de semana en la costa norte de la isla de Tenerife. Seguiremos muy pendientes de todos los datos que conozcamos en las próximas horas, ha sido localizado en el municipio de Los Hilos. Ahora sí, estaban viendo la imagen, es Alejandro, 98 años, es uno de los miembros de esa familia más longeva del mundo, esa familia de los hermanos Hernández de Moya. Bueno, pues se ha perdido la vida a causa de un atropello en el barrio de Escaleritas, en las palmas de Gran Canaria. Desde aquí, nuestro más sincero abrazo y pésame a toda la familia. Por supuesto, un abrazo de parte de toda la familia de Ponte al Día. Y nosotros en este programa tuvimos la oportunidad de compartir con ellos la segunda renovación del récord Guinness que tuvo lugar el pasado mes de noviembre del año 2023. Y en este punto queremos recordar lo que nos contaba esta familia por aquel entonces. Vean. Hoy hemos conseguido reunir en Moya a 10 de esos 12 hermanos, dos no han podido acompañarnos, pero lo importante es que continúan con vida. Aquí los tienen entre todos, suman a día de hoy 1074 años. Todo surgió el pasado año, en el mes de junio, que nos reunimos todas las familias. Entonces, estando todos ahí, comentamos, oye, voy a tener una familia así tan grande, con dos hermanos, todos vivos, en estas edades, no debe ser algo muy frecuente. Entonces, nada, miramos y bueno, vamos a consultar en el Guinness, que estará todo ahí. Miramos en el Guinness y vimos que la familia de dos hermanos mayores, la atentaba en ese momento una familia pakistaní, de como diría, 1042 años. Entonces, comenzamos a sumar, pero es que si sumamos y ya pasábamos en ese momento, pasábamos en 1050. Yo quería saber cómo recuerda usted la infancia con sus hermanos. Pues yo la recuerdo con mucho cariño, porque como era uno más pequeño hasta que apareció el otro, pues era un niño mimado, todos, me jugaba con ellos y una infancia estupenda. Sí, 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 la recuerdo como si fuera ayer. ¿Qué supone para usted que es el más joven, pues tener tantos hermanos mayores y además que todos continúen unidos? Bueno, continúen así, me estaban esperando mis padres y 11 hermanos, nada menos. Y yo me incorporé felizmente con ellos, viví con ellos toda una vida, vi cómo se casó el primero, Pepe, cómo se casaron todos los demás, cómo empezaron a aparecer sobrinos y sobrinas y demás familias, hasta ser una, lo decimos una tribu quizás, de unos 200 y pico. Ha sido una vida muy feliz, muy en unión y compartiendo y trabajando y colaborando con todos. A usted le da mucha vida tener a todos sus hermanos juntos. Sí, eso los alegra mucho, los reunimos con frecuencia y lo pasamos muy bien, recordando lo pasado y lo que queda por vivir. ¿Qué es lo que recuerda a usted? De lo pasado, bueno, siempre tenemos las navidades, las cosas buenas, siempre hay recuerdos muy bonitos, la boda, los nacimientos de los sobrinos, todo eso era muy bonito. ¿Cómo va a ser posible que lleguen ustedes a tantos años? ¿Cuál es el truco, Luisa? El truco ni yo misma lo sé, pero el truco es querer vivir, ser felices con lo que tenemos y ganas de vivir, ya trabajar y ayudar a los demás, eso sería lo mejor para uno, vivir feliz. Desearles mucha suerte para que sigan sumando muchos más años, que recordamos ya a día de hoy suman 1074 entre todos. Bueno, pues un abrazo a toda la familia Hernández de ese municipio de Moya, la isla de Gran Canaria. Seguimos con más asuntos, nos vamos a ir ahora hasta el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife porque allí está teniendo lugar hoy Canarias Skills. Fíjense, es una competición entre alumnos de formación profesional de hasta 90 centros educativos de todo el archipiélago. Son unos 588 alumnos que van a competir, Naomi Vera, en diferentes habilidades profesionales. Cuéntanos. Con mucho ritmo. Así es, Pedro. Podríamos decir incluso que es la competición autonómica de formación profesional más importante de todo el archipiélago, de todo Canarias. Nosotros no hemos venido ahora hasta el stand de la formación profesional de acondicionamiento físico y actividades deportivas. Y bueno, fíjense, están ahora mismo haciendo una exhibición de Step. Y tengo por aquí precisamente a dos chicos, a Víctor y a José, que vienen nada más y nada menos que de la isla de Gran Canaria, me comentaba. Sí, 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 venimos de Gran Canaria. La verdad es que el simple hecho ya de estar aquí es una pasada. En comparación con la preparación del año pasado, creo que está bastante mejor y me gusta el ambiente así. Hoy estamos disfrutando en esta ocasión de una exhibición de Step, estamos viendo por aquí. Pero es que ustedes mañana compiten. Sí, mañana nos toca a nosotros una competición con los demás centros, 12 minutos, una coreografía bastante completa, en la que vamos a intentar mezclar varias disciplinas. Y bueno, esperamos tener mucha suerte y que se vean los resultados de todo el trabajo. Bueno, al final también es un punto de encuentro con compañeros también de otros centros, que estamos hablando que vienen centros de todo el archipiélago. Exacto, ya no es solo la competición, que creo que eso principalmente es lo de menos, sino el ambiente en sí que se refiere aquí es una pasada. Porque como tú comentas, al final conoces a la gente que te aporta cosas que es una pasada. Totalmente, y además, bueno, estamos viendo la cantidad de gente que hay ahora mismo. No sé si mi compañero Darío puede hacer una panorámica, porque ahora mismo es que no cabe una buja más en el recinto ferial. Sí, la verdad que el ambiente hoy es muy animado, la gente muy involucrada con lo que es la participación y muy contenta, la verdad. Oye, chicos, ustedes que son de acondicionamiento físico, actividades deportivas, veo que tienen por aquí algunas máquinas y yo no sé, pero yo siempre termino en este programa haciendo ejercicio y siempre estoy con la ropa menos indicada. ¿Ustedes me pueden enseñar ahí algún ejercicio que sea, algo sencillito que tenemos aquí? Una máquina guiada, es un ejemplo de esquí, que sirve para hacer cardio, la verdad, y trabajar por bastantes músculos, como puede ser la espalda, las dorsales. Fue un ejercicio bastante... Vamos a ver, hazme un poquito de demostración, porque esta es la primera vez a lo mejor que yo veo esta máquina y puede ser que yo no sepa cómo funciona. A lo mejor, Pedro, quién sabe, vamos a ver. Que tú eres muy deportista. Voy a esquiar no he ido en mi vida. Muy parecido a lo que hacemos, estiramos los brazos, en la máquina nos ofrece resistencia. Y con la misma, el jalón. Bueno, esto es pues para las Olimpiadas, Pedro, Wendy, ¿no lo ven? Para las Olimpiadas y yo sé que ustedes... Sí, oye, pero... Anímate, Naomi. Anímate. Dime, dime. Ya que te explicó también, hazlo. Hombre, claro. Venga. Claro, claro, venga. Yo les... Mira, vamos a hacer hasta un cambio de roles. Yo les dejo a los chicos el micro y ya me quedo por aquí esquiando un poquitito. Chicos, gracias. Vamos a ver qué tal se me da. Venga. Bueno, pues a ver si estamos ante una nueva participante de los Juegos Olímpicos del 2024 en París. Oye, mira. Oye, mira qué bien. Muy bien, muy bien, la verdad. Ya sabíamos nosotros de las destrezas y habilidades de nuestra querida compañera Naomi. Ver a la que le encanta hacer deporte y lo está demostrando que lo hace estupendamente. Jesús, que ya no para. Mira. Me está entrando a mí un calor de verla. Ahí la dejamos en el recinto ferial. Enseguida volvemos hasta allí para seguir conociendo más de este campeonato, de esta competición. Claro, la pobre dice que está enfociada. Aficiada, normal. Estaba con ese suéter. Bueno, nosotros en este punto, no solo estamos en el Ecuador de la semana, no solo empezamos un poco antes, sino que además lo hacemos con hambre, abriendo boca. A continuación, les vamos a ofrecer una receta desde el restaurante Anteo Bar Gastronómico. Se ubica en Las Palmas de Gran Canaria, apuestan por la cocina de autor y hoy nos van a ofrecer su particular receta de unos huevos rotos reinventados. Arguiña Águila, adelante. Pues ya estamos aquí un día más para sorprendernos con nuevos platos y para eso nos hemos venido hasta Anteo Bar Gastronómico y estamos con Ale Mederos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ale, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Vale, hoy vamos a hacer un platito de unos, nosotros lo llamamos huevos reimaginados. Vale. La idea es traer al restaurante, traer al bar unos huevos rotos de toda la vida, pero dándoles un toque con producto canario y diferente, un pelín más moderno. Vale, y para ello, ¿qué ingredientes tenemos? Mira, vamos a utilizar papa negra de Tenerife, vamos a utilizar huevo, ¿vale? Lo que lo vamos a separar casi que en tres partes. Entonces, clara de huevo frita crujientita por un lado, la yema curada en sal y azúcar por otro y una yemita pasteurizada, ¿vale? Y después terminamos con el atunosito rojo y fantástico. Y ya estaría. Bueno, a mí ya se me está haciendo la boca agua y yo creo que a nuestros presentadores diría que también se les está haciendo. Entonces, ¿vamos a ello? Vamos para allá. Venga, ¿con qué empezamos? Empezaríamos primero con la papita negra, ¿vale? Y ya esta papa lo que hacemos es que la pochamos primero para que se quede blandita, ¿vale? Y después a la hora de sacarla le damos un golpe fuerte de fridora. Eso lo que va a hacer es que se quede crujiente, ¿vale? Entonces, si quieres, vete emplatando tú. Tú mereces. Ponemos la papita en la base del plato. A ver. Si quieres, vuelca la entera. Ah, la vuelca entera. Sí, ya vamos a utilizar toda. Vale. Sí, mejor, más fácil. Claro. Y lo que hacemos ahora es acomodarla un poquito siempre así. Eso ya tú. La parte estética ya. La acomodamos así un poquito. Vale, perfecto. Bueno, ahora vamos a seguir con la clara, ¿vale? Que como hemos dicho, está crujiente. Lo que intentamos aquí es sacar, cuando fríos un huevo, la puntillita que se nos queda por fuera. Esa que nos gusta tanto. Esa que nos hacían las abuelas, ¿no? Esa, esa, esa. Y yo creo que soy incapaz de hacerla. No sé si Wendy y Pedro. Sartén muy caliente y el huevo para adentro. Vale. Lo que vamos a hacer es ponerla por encima, por los lados. ¿Lo pongo con la mano? Sí, mejor. Vale. Por aquí, ¿no? Por donde caiga, sí. Oye, que las manos están para algo. Hombre. Por donde caiga. Que siempre nos ha gustado mucho comer con las manos incluso, ¿no? A mí me encanta. Yo creo que también es una forma un poco primitiva, pero a la misma vez muy rico. Pero que da mucho gusto, oye. Sí, sí, sí. He hecho todo, ¿verdad? Todo, todo, todo. ¿También puede ir por el medio? Sí, por supuesto. Vale. Aquí vamos a tirar un poco de creatividad también. Fenomenal. Bueno, ahora seguimos con la yemita pasteurizada, ¿vale? Que la yema lo que nos va a hacer es un poco de envoltura. Cuando tenemos esos huevos rotos, con la yemita fresquita, que rompemos y revolvemos todo, ¿vale? Entonces ahí se va a quedar todo como untuoso. Alrededor también. Alrededor. Alrededor, por el medio. Lo que vamos a intentar es que tanto la papa como la clara se impregnen bien para que a la hora de comernos esté bastante gustoso. A mí se me está haciendo la boca agua solo de pensarlo, porque además a mí me encantan los huevos. Entonces, claro, para quien no le gusta ir a... Yo creo que es un ingrediente que al final le gusta a mucha gente, ¿no? Sí. Los huevos al final es un producto que siempre ha estado en nuestra mesa desde que somos pequeños. Al final es uno de los productos que más se usa. Ajá. Y a quien no le gusta un buen huevo frito, ¿no? Yo conozco gente que no le gusta, lo cual a mí me sorprende, pero claro, oye... Para gustos los colores. Para gustos los colores. Bueno, ahora terminamos con el atún, ¿vale? Lo que vamos a hacer es el atún, lo marinamos en una salsita nuestra, le ponemos un poquito de soja, teriyaki, sésamo, jengibre, un poquito de lima, ¿vale? Para darle esos toques asiáticos. Además huele, ¿eh? Sí, huele muy bien. Sube el aroma para arriba. Mira qué buena. Si quieres, el atuncito lo ponemos también... ¿Por como caiga? Como caiga, a libre albedrío. Ahí va. Lo que nos interesa también es que a la hora de comérnoslo, los ingredientes estén mezclados, ¿vale? Que al final, cuando cojamos una cucharada, integremos todos los sabores. Qué maravilla, es que huele. Oye, y Ale, cuéntame un poquito, ¿no? Mientras yo sigo terminando de echar esto, ¿cómo nace Anteo, no? Bueno, Anteo nace de años de trabajo, ¿no? Al final uno lleva unos cuantos años trabajando y, bueno, siempre tienes como la ilusión de terminar tu carrera montando algo, ¿no? Bueno, pues nace un poquito así, con esa idea... Toma, para que te limpies la mano, ¿no? Sí. Nace con esa idea, ¿no? De tener mi propio restaurante donde poder hacer mi propio estilo, mi propia cocina, ¿no? Y, bueno, al final son esos años de aprendizaje y de tal, trasladados al día a día. A esto, al día a día, que desde luego es original. Yo creo que, o sea, a cada sitio que vamos nos preparan unas cosas exquisitas porque hay sitios y sitios también. Bueno, vamos a terminar con una cosa súper curiosa, ¿vale? Es una yema de huevo. Lo que hacemos es separarla y curarla en sal y azúcar, ¿vale? Lo que conseguimos es una textura más bien como de pastilla de goma, ¿no? Aquí lo que vamos a aportarle son un poquito de salado y un poquito de dulce. Lo que hacemos es terminarla rallada siempre por encima. ¡Uy, qué buena pinta! Y esto, eso, le va a aportar ese sabor un poquito también dulce, salado, umami, ¿no? Fácil no tiene que ser hacer porque tú dices, no, esta textura la creamos con sal y dulce, pero no tiene que ser fácil coger una yema que al final se nos deshace, ¿no? Claro, al final lleva un proceso, ¿no? Donde tú rompes el huevo, la vas sacando poco a poco, la colocas encima de una camita de sal. Este plato parece que no, pero lleva trabajo y sobre todo lleva horas, ¿no? Al final la yema, para que se quede con esta consistencia, mínimo tiene que estar unas 72 horas. ¿72? Sí, más o menos. O sea, a medida que ya con un día la yema quedaría curada, pero siempre es verdad que en el centro se quedaría un poquito más cremosa, más líquida, ¿no? Lo que nosotros queremos es que al final se nos acabe curando prácticamente entera. Entonces, para eso lleva tiempo. Tiempo, tiempo. Bueno, este platito ya lo tenemos por aquí y ahora ya nos quedaría probarlo, ¿no? Por un lado. Por supuesto. Y bueno, pero claro, antes que eso también, un postre también tenemos que presentarlo. Sí, siempre... Mientras ven Wendy y Pedro este, que se lo vamos a mostrar un poquito más, nosotros nos vamos a ir a por el postre, porque un postre siempre tiene que venir también. Que este sí que lo hemos dejado preparado para, bueno, pues deleitar nuestros paladares. Que, claro, eso verá así, diríamos, Pedro, Wendy, ¿qué creen que es este postre? Bueno, a mí me recuerda. A mí tenemos un guiño a... A la abuela. A nuestra caja, ¿no? Yo creo que a las casas de prácticamente todos los canarios, ¿no? Sí. Que es una tarta de chocolate y galletas. María, de toda la vida. Clásico. Nosotros aquí, al principio, indagando un poco, viendo qué podíamos hacer, algo con chocolate, ¿no? Que siempre como que nos gusta terminar con un poquito de chocolate. Dijimos, oye, ¿por qué no una tarta de la abuela, no? En este caso se llama Pep, por la abuela de mi mujer, que nos dio la receta. Lo único que hemos hecho nosotros, el único cambio que tiene esa receta es el caramel de almendras, que le va a aportar un toque crujiente y un toque salado. Qué rico. Nada más. Oye, pues yo ya me voy a poner a probarlo y mientras tú me vas a terminar de contar cuál es la esencia del anteo, porque no es un restaurante, es un bar gastronómico, como hemos dicho. Entonces, tú lo cuentas y yo como. Perfecto. A ver, la esencia un poco es trasladar esa gastronomía de producto, de no privarnos de un buen producto, ¿no? Trasladado a un bar, a un bar de toda la vida, donde poder venir con amigos, con familia, en un sitio más distendido, más relajado, sin corsé. Venimos a pasarlo bien. Esto está, Wendy Pedro, esto está. Voy a comer un poquito más. A ver si nos traes algo. No creo yo. Aunque no le va a sobrar, pero bueno. De la carta y los clientes no nos dejan quitarlo. No, 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 yo tampoco, ¿eh? No, no, lo tienen que probar, de verdad, qué maravilla. Y bueno, ahora la tartita. Y ahora el postre. Anda. Oye, Ale, ha sido un placer y desde luego está muy logrado, ¿eh? Placer es mío de tenerlos en casa. Qué rico. Una alegría. Disfrútalo, disfrútalo, es que menos sabemos ni qué decir después de esto. Gracias, Arguiñe. Gracias, y además Arguiñe, nuestra compañera, que es vasca, que tiene muy buen paladar, que es muy cibarita. Sí. Y sabemos que tiene buena cata. No, sí, sabe a dónde ir, sabe a dónde ir. Bueno, pues esos huevos rotos y esa tarta de la abuela. Qué rico para este miércoles. 11.50, seguimos. Estamos muy pendientes de la situación del tiempo en todo el archipiélago. Hay avisos y alertas activadas. Vamos a hacer un repaso de las imágenes que nos han llegado en las últimas horas a la redacción y de la situación actual también. María, cuéntanos, ¿cómo viene la jornada? Bueno, la jornada viene bastante revuelta. Bien, como bien decías, Pedro, efectivamente hay avisos en toda Canarias, tanto por fenómenos costeros como por fuertes rachas de viento, a excepción de Fuerteventura, que solamente tiene avisos por fenómenos costeros. También hay alerta, situación de alerta en la isla de La Palma, La Gomera y El Hierro, por fuertes rachas de viento, rachas que podrían llegar a superar los 70 km hora y acercarse también a los 90 km hora. Hoy, por ejemplo, en El Paso ya se ha registrado una máxima racha de 100 km hora. Y también situación de alerta en Lanzarote, como bien decías antes, Pedro, por fenómenos costeros. Así que una situación bastante complicada por esta meteorología que tenemos hoy. Hablando de Lanzarote, nos vamos hasta ese punto con Rosy Polín, porque allí las olas hoy podrían llegar a superar los 4 metros de altura. Así que, compañera, muy buenas tardes. Más adelante con la previsión para el día de hoy. Muy buenas tardes a todos. De nuevo el viento vuelve a ser el protagonista de la jornada de hoy en la isla de Lanzarote. En concreto nos encontramos en Famara. Y como pueden ver, hasta la playa está en bandera roja. Y fíjense cómo está el estado del mar. Muy mala mar, ¿eh? Olas que pueden superar los 3 metros. Tenemos una máxima de unos 20, 22 grados y unas mínimas de 17 grados en casi toda la isla. Como pueden ver también, llama muchísimo la atención a la gente que se acerca a esta playa de Famara, que es fantástica por lo salvaje que es, como podemos observar. Pero también salvaje está el estado del mar. La gente observa y observa, pero nadie, lógicamente, nadie se atreve a darse ese chapuzón, sobre todo por la bandera roja que tenemos. Bueno, una imagen que da muy buena cuenta, precisamente, de esa situación de oleaje. No hay que pasar por alto esas banderas rojas. Moja, muchísima precaución. Y esto en la isla de Lanzarote, María. Mucha precaución, efectivamente, Wendy, en las costas de la isla de Lanzarote. Rosy Polines se encontraba allí y nos daba ese parte. Pero en Gran Canaria, Isaías Santana, ahora contigo, ¿cuál es la previsión para el día de hoy? ¿Qué tal, María? Pedro, Wendy, pues la verdad es que también aquí en Gran Canaria hace mucho viento. Puede superar esos 70 kilómetros por hora, incluso llegar a 100 kilómetros por hora. Estamos en Arinaga, en la playa de Arinaga, concretamente en Soco Negro. Miren ustedes qué estampa más bonita tenemos. Ahora vemos hasta ese molino parado, pero hace un ratito que se movía toda prisa por ese viento. Tenemos menos nubosidad, como ustedes pueden comprobar, pero eso no quiere decir que tengamos riesgo de precipitaciones en Gran Canaria. Y las temperaturas, pues en la media para esta época, unos 20, 22 grados de máxima, en torno a las 17, 17 grados de mínima en zonas como nos encontramos en las zonas de costa. También hay que tener muy en cuenta las olas, olas que pueden alcanzar más de 3 metros de altura, muy mala mar. Y aquí estamos con algunos lugareños que queremos que nos cuenten cómo viven esta situación de viento, de frío. No sé si usted por la noche se pone un edredón. ¿Qué se pone usted para dormir? La sábana. Aquí no hace frío ninguno. Hace falta que llueva, que venga agüita, para que bajen los calabacinos, las verduras, las papas, las frutas. Hace falta agüita. Agüita. Es salada, pero yo quiero del cielo. Usted está morena, usted ha cogido sol. Porque mi marido me echa mucho protector para que no me queme, sino me ponga morenita. Perfecto. Bueno, aquí en Soco Negro es verdad que hace un poquito más calor, pero oye, te vas un poquito para allá y hace frío. Por eso se llama esto Soco Negro, en la calle Colón. Vale. Pues ya ven ustedes, aquí los vecinos en esta zona de Rinaga están, pues eso, azocaditos en Soco Negro. Pero la verdad es que te vas un poquito de la costa y hace bastante pelete y viento. Gracias, Isaías. Bueno, ahí estaban esos vecinos pidiendo precipitaciones. Parece que de eso no vamos a tener. Lo que sí tenemos es viento y fuerte oleaje. También lo podíamos comprobar ahí en Rinaga. Vamos a ver la situación en Tenerife. Eso es, Pedro. Vamos a ver la situación en Tenerife. Sara Sánchez, muy buenas tardes. Allí también el viento sopla con bastante fuerza. Sí, en general en la isla de Tenerife continuamos con mucho viento. Incluso en algunos puntos se ha llegado a alcanzar los 100 kilómetros por hora. Es por ello que seguimos con avisos amarillos activados en prácticamente toda la isla. Tiempo inestable el que estamos viviendo estos días, sobre todo en la cara norte de la isla y también en medianías, donde pueden producirse hoy algunos chubascos. Eso sí, mucho menos intensos que los que vivimos ayer, que recordemos, llovió con bastante intensidad en algunos puntos de la isla. Seguimos con los vientos alicios y es por ello que la estampa que nos acompaña, como pueden ver, es de bastante nubosidad. Hablamos de vientos intensos de noreste, que también nos han traído temporal marítimo, con olas que podrían superar los 3 metros de altura. Hablamos en este caso de fuerte marejada. Aunque la sensación ahora mismo es de frío, lo cierto es que las temperaturas se mantienen bastante estables, situándose en la media de 20-22 grados de máximas en costas y mínimas de 17 grados. Si nos vamos a las medianías, pues las temperaturas podríamos decir que están un poquito más fresquitas, rondando los 10 grados o incluso inferiores. De hecho, está helando en Izaña, donde las temperaturas en ese punto de la isla rondan los 0 grados. La lluvia nos está viniendo muy bien, compañeros, y de hecho, los datos ayer son muy positivos. Se llegaron a acumular en torno a los 15 litros en algunos puntos de la isla, algo que estoy segura agradece mucho nuestra tierra. Bueno, sin duda nos está llegando. Gracias, Sara, desde Tenerife, en una estampa invernal. De momento en esa zona tranquila, no como en la costa, donde da buena cuenta precisamente de ese oleaje, de las fuertes rachas de viento, cielos nubosos. Y precisamente del viento vamos a hablar a continuación, porque fue justo en esa provincia, en Santa Cruz de Tenerife, donde se registraron rachas máximas. Así es, Wendy. Fue precisamente en las últimas 48 horas las rachas más importantes de viento se han dado, especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a verlo con este ranking. En primer lugar, Arure, La Gomera, ahí lo están viendo, 101 kilómetros hora, pero también en El Paso, La Palma, 100 kilómetros hora. Si nos vamos ya a la zona de El Pinar o Fuerteventura, las rachas menguan un poquitín, pero en cualquier caso, no bajan de los 90 kilómetros hora. Así que una situación bastante ventosa prácticamente todo el archipelago, pero ya les decimos especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. También importante las temperaturas que han bajado, se han notado. De hecho, vamos a verlo con este mapa de 850 hectopascales, que es más o menos 1.500 metros de altitud. Es la altura idónea para conocer qué temperatura hará en superficie. Como lo pueden comprobar, si nosotros nos encontramos en esta zona de aquí, lo que hará esos vientos alicios que continuarán con nosotros es empujarnos masas de aire cada vez más fresquito. Por lo tanto, la temperatura durante esta semana se mantendrá más o menos con los mismos valores que hemos estado hablando estos días atrás. Así que buenas noticias en ese sentido. Gracias, María. Tenemos dentro de un ratito para hacer nuevamente un repaso de la situación del tiempo en Canarias en la jornada de hoy. Hasta ahora. Hasta ahora. Y nosotros en este punto, cuando faltan dos minutos para arrozar las 12 del mediodía, vamos a hacerles un repaso de los contenidos que tenemos preparados para nuestro programa de hoy, de ponte al día. Hoy estaremos, hoy nos iremos hasta las palmas de Gran Canaria. Allí vamos a recoger las quejas y denuncias que hacen vecinos y comerciantes, más concretamente del barrio de Chamán, por los sucesivos robos que han tenido lugar en estas últimas semanas. Especialmente en la conocida calle de Pedro Infinito. Hasta allí nos vamos, Arguiña Aguila. Efectivamente, precisamente estamos en esa calle. Robos que se iban produciendo durante varios años y que se han producido últimamente durante la Navidad y en estas últimas semanas. Robos que además siempre tienen el mismo modus operandi que se producen durante la noche. De hecho, nosotros hemos podido acceder a una de esas grabaciones en las que se han producido unos robos que después se las mostraremos y nos cuentan sus comerciantes que necesitan que se intensifique las patrullas de policía, sobre todo por la noche. En unos minutos vamos a estar con sus comerciantes aquí en Ponte al Día. Enseguida estamos en ese barrio de Chamán. Gracias, Arguiña. Pero también estaremos en otros puntos del archipiélago, como por ejemplo en el municipio de Tegueste, en la isla de Tenerife. Allí vamos a asistir a un proyecto que impulsa el envejecimiento activo gracias a una terapia con la ayuda de perros. Ha demostrado sus múltiples beneficios. Vamos a conocer un poquito más. Sara Sánchez. Sí, nosotros nos hemos venido hasta el centro de mayores de día de Tegueste para asistir a esta clase, a este taller asistido con perros. Una manera diferente de mantener, eso sí, un envejecimiento activo. En tan solo unos minutos les mostraremos qué actividades están realizando aquí los más mayores en Ponte al Día. Importante que además los animales pueden llegar incluso a aliviar patología. Y para aquellos que se están incorporando a esta casa, Televisión Canaria, esto es Ponte al Día. Y hoy también estaremos nuevamente en el recinto ferial, que ya lo veíamos antes, en Canarias Skill. Es un campeonato autonómico donde participarán 588 alumnos de formación profesional. Naomi Vera. Sí, Wendy, aquí seguimos como no en el recinto ferial disfrutando de Canarias Skill 2024, esta competición autonómica de formación profesional. Y de hecho, fíjense, acabamos de acercarnos ahora mismo hasta el stand de los alumnos de formación profesional en esta ocasión del ciclo formativo de peluquería que como ven en estos momentos están compitiendo. Pero es que de hecho, si nos venimos justo a este lado, vemos también cómo se están preparando ya los alumnos y alumnas de educación infantil. Como ven aquí, vamos a tener hoy a muchísimos protagonistas. Vamos a seguir haciendo un recorrido por todo el recinto ferial. Y ya les adelanto que la siguiente conexión va a estar un pelín relacionada con reacciones químicas. Ahí lo dejo. Estamos expectantes, Naomi. Enseguida volvemos también ahí hasta el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Pero, oye, que no nos olvidamos de nuestro campo. Nos vamos hasta la finca de Isaac Betancourt, que nos abre hoy sus puertas para enseñarnos una de las principales señas de identidad del municipio de San Bartolomé en la isla de Lanzarote. Las batatas, Rosy Polín. Hoy me siento como una batatera más. Fíjense, rodeada de batatas. Batatas de San Bartolomé en Lanzarote. Dicen que son las más buenas del archipiélago. Hoy aprendemos a plantar y a recoger batatas. Y qué ricas están esas batatas. En Ponte al Día. Ay, por supuesto. ¿Y dónde iba a ser, Rosy? ¿Dónde iba a ser? Estos son algunos de los ingredientes del menú que les tenemos preparados para el día de hoy. Pero sepan que hoy también vamos a abordar esa polémica que ha desatado la posibilidad de vender nuestro iris a cambio de criptomonedas. Sí, sí, como lo oye. Lo vamos a hablar aquí en Ponte al Día. Breve pausa y ya volvemos. Hasta ahora. Hasta ahora. Ante la falta de recursos y oportunidades, algunos acuden a los nuevos cantos de sirena. Propongo una solución para proteger parte de tus ahorros y ponerlos a trabajar. Pero no solo cautivan los influencers financieros. Algunos incluso venden su iris a cambio de criptomonedas. ¿Qué peligros tienen estas prácticas? A continuación, lo analizamos aquí, en Ponte al Día. Ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en directo en Televisión Canaria. En Ponte al Día, ¿dónde? Si no, a esta hora, a las 12 y 8 minutos de un miércoles. Vámonos a Tegueste, en la isla de Tenerife. Allí estamos hoy conociendo una iniciativa que estrecha lazos entre mayores y perros. Es un taller que fomenta, además, también la actividad física de los mayores, de los usuarios del centro municipal. Sara Sánchez, cuéntanos un poquito más. Sí, nosotros ya nos encontramos en este centro de día de mayores de Tegueste porque ya ha comenzado esa actividad, esa terapia con los perros. Y está con nosotros Erika, que es la concejala de Asuntos Sociales de Tegueste. Muchísimas gracias, Erika, por atendernos. Gracias a ustedes por venir. Qué importante es realizar este tipo de actividades con los mayores, ¿verdad? Bueno, pues es importante porque a través de los animalitos se trabajan las emociones con los mayores, diversas emociones. Y entonces, pues ellos a través del animal lo van acariciando, se van sintiendo acompañados, entran como en un estado de tranquilidad, de paz. Y es muy importante. Los animales son muy tiernos con las personas. ¿Cuántas personas hay en este centro de día, Erika? Pues ahora mismo es un centro de 32 plazas, de 32 plazas de las cuales, perdón, de 30 plazas de las cuales 5 son del ayuntamiento, subvencionadas por el ayuntamiento y 25 por el IAS. ¿Vale? Y ahora mismo hay 26 personas. Y aparte de esta actividad, esta terapia que hace con los perros, aquí se llevan a cabo muchas más actividades con los mayores sobre todo para mantenerlos activos, ¿verdad? Sí, sí, las auxiliares que están pendientes en todo momento de ellos, de todo lo que necesiten, ¿no? A nivel físico y de comida y todo esto. Pero luego tenemos también a la responsable del centro, que se llama Sofía Rodríguez, y ella les trabaja la parte cognitiva. Y entonces ahí, pues, pueden hacer desde actividades, desde jugar con la psicomotricidad, hacer juegos entre ellos para trabajar la coordinación, el respeto también, para trabajar en grupo. A veces hacen diferentes grupitos, ¿vale? Les hacen también ejercicios cognitivos para que trabajen la memoria, un poquito de todo. Lo que intentan un poco es ese envejecimiento activo, ¿no? Que no estén sentados, sino que se muevan, ¿no? Y se mantengan activos, eso sí. Exacto. Y no solo eso, sino que socialicen entre ellos. La verdad que aquí la mayoría de ellos llevan muchos años en el centro de día y ya son como una familia. De hecho, la monitora de los animalitos nos decía, madre, es el primer centro de día que me encuentro que todos conocen el nombre de los demás y además se llevan también, ¿sabes? Vamos a rodarnos para que pasen por aquí. Bueno, se ve, sí, que están ahora mismo en plena actividad. Bueno, se ve que les encanta y se ve que se lo están pasando súper bien. Y es muy importante realizar este tipo de actividades para ellos, ¿verdad? Para los más mayores. Sí, porque es importante con los mayores trabajar las emociones. Sabemos que el mayor problema que hay hoy en día es que hay mayores que incluso viven solitos, o sea que... Y queremos erradicar esa soledad a través del ayuntamiento y de servicios como este, que es el centro de día. Erika, muchísimas gracias de verdad por atender. Nosotros vamos a continuar aquí para conocer un poquito más de esta actividad, de esta terapia con perros que se está realizando en este centro de día para mayores de Tegueste. Importantísimo los animales también como terapia para este envejecimiento activo desde el centro de mayores de Tegueste. Y lo bien que se lo pasan también y cómo se divierten. Bueno, 12 minutos, 12 y 12. Continuamos aquí en Ponte al Día. Y ahora sí vamos a conocer con más detalle, pues, la previsión para esta jornada de hoy. Viento fresquito, amarillo, y de todo. Viento fresquito y oleaje, madre mía, vaya popurrito. Tenemos efectivamente, ese es el titular, Canarias bajo avisos por temporal de viento y mar. Lo venimos diciendo, hay avisos amarillos en prácticamente todo el archipelago canario por fenómenos costeros, pero también por viento, salvo en Fuerteventura. Ahí solo por fenómenos costeros. También hay situación de alerta en el Hierro, La Palma y La Gomera por esas fuertes rachas que superan, incluso llegan a los 90 kilómetros hora. Con respecto al estado del cielo, hoy prácticamente lo que tendremos es nubosidad, especialmente la cara norte de las islas, pero la probabilidad de lluvia prácticamente baja bastante. Con respecto al oleaje, ya lo saben, hay un pico de actividad en el mar. Temperaturas que se mantienen bastante fresquitas, por ejemplo, en Valverde, el Hierro, 12 grados y lo que es más interesante y más fresquito aún, en Vega de San Mateo, en Gran Canaria, 3 grados esta noche también. La máxima será bastante fresquita. ¡Qué rico! ¡Qué maravilla! ¡Qué rico! En San Mateo, verdito. ¡Tres graditos! ¡Ah, con la chimenea! Y viendo Ponte al Día, bienísimo. No se nos ocurre un plan mejor. Bueno, sí, abrí nuestras ventanas oportunas. ¡Ah, yo! Ahí estuviste rápido. Fíjate. No te acostumbres, no te acostumbres porque no suele ser habitual. ¡Anda que no! Pero muy rápido, Pedro, en todo. Abrimos ventanas afortunadas para alegrarnos un poquito el día de hoy y para sorprenderles a todos ustedes con las imágenes que nos mandan día tras día a la redacción de Ponte al Día. Muy buenas, afortunados. Fíjense en el cielo multicolor que nos manda Ashu con este reflejo acuático que mola un montón. Mi única idea era caos melarte. Colores similares se podían ver también desde la Gomera, donde las lluvias han regado las praderas. Y allí esperaba encontrarte. Al igual que en Tacoronte, donde los cielos nublados lo han dejado todo empapado. Concierto, vamos, José le tira pa' con... Lluvia que es puro oro para una sedienta canaria porque en los últimos meses está siendo muy necesaria. Y aunque la noticia más alegre sea la lluvia, precaución al viento, que por muchas zonas será violento. Por ello, salgan de casa tras informarse del tiempo y si van a la playa, no olviden que estas olas pueden pasarse de la raya. Espectacular esta última imagen. Y de imágenes les vamos a hablar porque todos ustedes saben, son conocedores, que la revista Nacional Geográfica es todo un referente de la fotografía natural y animal. Y solo los mejores logran firmar en este medio. Así es, Wendy. Y hay un fotógrafo canario que ha publicado en la web de este medio y en sus redes sociales hasta 10 imágenes. La última este mes de febrero. Todas relacionadas con Canarias. Fíjense el monumento al campesino, una icónica escultura hecha en el año 1969 de 15 metros de altura. ¿Y quién es el fotógrafo? Bueno, pues ni más ni menos que Juan Méndez. Así que con él vamos a conectar. Juan, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Vaya maravilla de imágenes. Yo te quería preguntar, 10 en total son las que ha publicado en la web de Nacional Geographic. ¿Qué supone para ti estar en esta revista? Que como bien decíamos, bueno, pues es una de las grandes, ¿no? A nivel de fotografía. Buenos días. Pues para mí es un orgullo, ¿no? Que se haya fijado mi fotografía. Que una de las imágenes de la salud estén en web y en páginas de Nacional Geográfica, pues es un prestigio, ¿no? Juan, muy buenas tardes. Es un orgullo también para nosotros tenerte aquí con nosotros en Ponte al Día. Quería preguntarte, no sé si de alguna manera el denominador común de todas tus fotografías es la nocturnidad, la noche. Sobre todo lo que es la luna. La luna y el sol es lo que más me apasiona, la verdad. Las fotografías nocturnas, pues, son momentos en los que uno desconecta, ¿no? Puede salir por la noche a fotografiar las estrellas, la vía láctea. Son momentos en los que estás en paz, sin ruido y puedes disfrutar de esa maravilla. Juan, muy buenas tardes. Primero que nada, enhorabuena. Y ya de Lanzarote para el mundo entero. Me gustaría preguntarte si ha habido un antes y un después profesional tras tus publicaciones en esta conocida revista. Pues la verdad que sí. Esto empezó como un hobby, ¿no? La verdad que siempre me ha gustado la fotografía, pero no a este nivel. La verdad que cuando empecé, pues, no llegué, no pensé que llegara a estar donde estoy ahora mismo, ¿no? Haber publicado 10 fotos en Nacional de Geografía. Ahora mismo, pues, soy autónomo y me estoy dedicando a esto, ¿no? Entonces, es algo satisfactorio, la verdad. Juan, yo te voy a decir que a mí, a mis compañeros, a Pedro y Wendy, los presentadores del programa y a todo el equipo se nos calababa de ver todas estas instantáneas tuyas. Hablando de esos inicios, tú me comentabas que solamente llevas seis años en este sector como fotógrafo y que empezabas sorprendentemente de forma autodidacta, sin tener idea. Y claro, yo me pregunto, todo ingenua yo, ¿este don o esta iniciativa tuya por la fotografía es heredada por alguien de tu familia o no? Pues no, la verdad es que no es heredada de nadie de la familia. Llevo un montón de años viviendo solo, la verdad que la vida no ha sido nada fácil y estos seis años de lo que es la fotografía, para mí ha sido un vuelco total, ¿no? Porque al haber tenido un pasado tan duro, ahora el haber empezado como un hobby y el estar trabajando de lo que te gusta, ¿no? De tu pasión, la verdad que es algo infinito de agradecer, ¿no? Orgulloso de mí mismo de poder estar establemente haciendo lo que me gusta, vivir de esto es algo satisfactorio. Sin lugar a dudas, es un gusto. Juan, preguntarte, ¿cuál es, a tu juicio, tu mejor fotografía y cuál es la que te falta? ¿Cuál es esa fotografía que te gustaría realizar y que todavía no has hecho? Una aurora boreal. Una aurora boreal. Nunca es tarde, ¿eh? En el norte de Europa. Este año tengo un viaje planificado y creo que va a llegar a ese momento, ¿no? Que como a todos los fotógrafos creo que les gustaría ver todos estos fenómenos atmosféricos, digamos, ¿no? Todos los tipos de fenómenos que existen, como pueden ser rayos, estas auroras boreales y demás. Creo que a todos los fotógrafos les gustaría disfrutarlo, verlo con los ojos, más que nada. Y llegará, seguro, Juan, llegará ese momento. Entre líneas he podido sacar la conclusión de que has tenido un camino difícil para poder llegar hasta donde estás, que no te lo han puesto fácil. Que para ti es todo un reconocimiento. Me gustaría saber, Juan, si además de hacer estas fotos artísticas, pues haces otro tipo de trabajo donde la gente se pueda poner en contacto contigo y así, pues de alguna forma también desempeñes tu trabajo, pues, no sé, en reportajes de boda, por ejemplo. Cuéntanos un poco y también saber dónde te podemos localizar. Pues la verdad que hago un poco de todo. Ahora pues estoy más enfocado a lo que es el paisaje, ¿no? A un poco de trabajo de prensa a veces, cumpleaños, bodas, comuniones. Bodas no tanto, no es mi campo, ¿no? Digamos, pero siempre está bien aprender de todo y darle caña. Juan, si no me equivoco, tus redes sociales, j.mendez.fotografía. j.mendez.fotografía. Pues ahí ya saben todos ustedes que pueden encontrar y deleitarse con esas bonitas instantáneas que nos regalas, bueno, pues a todos los canarios. Juan, un abrazo y un beso enorme y enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan, un abrazo. A sumar éxitos, qué maravilla por Dios. Oye, qué maravilla, bueno, pues el talento conejero también, hay que decirlo, precisamente seguimos ahí. Lo tenemos aquí también. Claro, más o menos. Seguimos precisamente también en la isla de Lanzarote, hablando, bueno, pues del campo, de la agricultura, una de las principales señas de identidad del campo de la isla de Lanzarote, que no es ni más ni menos que las batatas de San Bartolomé. Exactamente, Pedro, en San Bartolomé son los reyes de las batatas, son conocidos como los batateros, así que nos vamos a conocer a uno de ellos, Isaac, con él está Rosy Polín, como no puede ser de otra forma. Rosy, adelante. Ay, 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 sí, sí, es que me han pillado trabajando, los estaba escuchando. Estoy en San Bartolomé intentando hacer, ¿sabes lo que te digo? Estoy con Isaac, que él es agricultor de batatas. Hola, Isaac, buenas tardes. Buenas tardes, Rosy. Que no, que no, que no voy a seguir con la pala, ¿eh? No, la verdad que la pala no. Por favor, enséñanos a plantar una batata. Bueno, vamos a ver. Venga, venga, lo primero que hay que hacer, ¿qué es, Isaac? Pues abrir el hoyo, abonar y hacer la montañita. Venga, vamos allá. Bueno, voy a hacerlo ya que tú tienes las balas porque solo vales para mantener el micro. No, no, es decir, eh, 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 que va algo para otras cosas, ¿eh? Que va algo para otras cosas, lo que pasa es que estoy mala de la espalda. Tenemos que hacer primero eso así, como una montañita con el rofe, ¿no? Con el picón. Una montañita en cada gotero. Sí. Entonces vamos haciendo esto y una vez que hagamos las montañitas, pues subimos la manguera arriba. Sí. Y vamos a buscar la planta y plantamos. Bien, perfecto. Entonces, ya por aquí ya tenemos hecho lo que son las montañitas estas, ¿no? Sí, ahí tenemos las montañitas. ¿Preparado con su gotero? Con su gotero. Sí. Tenemos a dos plantitas ahí. Sí. Que habrá que ir a coger planta. Yo espero que como coger planta podrás coger, ¿no? No, no, no me voy a agachar mucho tampoco. Venga, vamos a, vamos a plantarlo porque es fácil esto de plantar batatas, ¿no? ¿Eh? Es fácil. Sí, esto es sencillo. Esto es nada más que ponerte y... A ver, a ver, que yo me agacho contigo. Yo me agacho contigo y me vas explicando, venga. Hago así, hago así. Le das el doble. Y la entierras. Y la entierras y ya está. Así de fácil es plantar batatas. Así de fácil. ¿En serio? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y cuántas batatas puedes recoger, puedes llegar a recoger aquí? En toda la tierra, pues entre unos 10 y 20 mil kilos. Vente conmigo. 10, 20 mil kilos. Voy a plantar yo, a ver. Si no te importa, tú puedes hacer el hoyo. Porque, claro, si hago yo el hoyo, mis uñas, pues no, como que no. Como que tus uñas. Claro, mis uñas. La agricultura es meterle ganas y meterle las manos, ¿no? Hacemos así. Hacemos así. Andamos dentro. Sí. Y ya está. Y ya está. La batata. ¿Cada cuánto tiempo hay que... Perdona, que me tengo que levantar. ¿Cada cuánto tiempo hay que regar? Dos veces en semana. Sí. Pues ya cuando son más granditas, pues una vez a la semana. Sí. Lo único que es el problema que hay con el agua y con la sequía que tenemos, pues hay que tenerla, ¿sabes? Refrescadita. ¡Qué fácil es plantar batatas! Ahora vamos a recogerla, ¿te parece? Vamos. Pero espérate, espérate. En el segundo pase, volvemos, que yo quiero probar una de esas batatas más ricas del archipiélago, dicen. Sí, sí, es que se lleva la fama, ¿eh? De las más ricas. Obviamente. Luego la recogemos. Espérate, Isaac. Lo tiene derechito como una vela. No haya miedo. Bueno, parece, la verdad, que es relativamente fácil plantar las batatas, lo único, la complicación, como decía, del agua, ¿no? Con esa sequía que tenemos. ¿Has probado las batatas? Obviamente, obviamente, que duda cabe. Cada uno no me doy cuenta yo si las he probado o no, pero que seguro están riquísimas. Momento para conocer los titulares del tiempo en esta jornada de miércoles, María. Veamos con ello tres ingredientes. Como siempre, el primero es que habrá menos lluvia, pero más ratos de sol. Sol, evidentemente, siguen esos intervalos nubosos en el archipelago canario. Habrá algo de nubosidad todavía en la zona norte de las islas, pero desde luego estarán, bueno, intercalados con esos mayores ratos de sol, especialmente en la cara sur de las islas. También rachas de viento en el oeste y este de las islas, rachas que podrán llegar a alcanzar los 100 kilómetros hora, por lo tanto, muchísima precaución en zonas de cumbre, por ejemplo, porque ahí el viento soplará con bastante fuerza. Y además también temperaturas que se quedan en torno a los 20, 22 grados. Eso sí, evidentemente, en medianías la temperatura puede ser un poquito más frisca y en el sur de Tenerife y Gran Canaria, por ejemplo, la temperatura podría vivir un pequeño repunte, pero en cualquier caso, la media estará entre los 20 y 22 grados. Y antes de irnos de viaje, vamos a hacer una parada en La Palma, porque así, como van a escuchar, es como ruge el viento. Bueno, ya lo saben, aviso Naranja, la isla por fuertes rachas de viento, por ejemplo, en El Paso, la máxima se quedó ayer en 87 kilómetros hora, hoy se quedará en los 100 kilómetros hora. Así que precaución en la isla de La Palma, especialmente en esa parte, en zonas de cumbre, porque el viento cogerá bastante fuerza. Así que precaución, no nos cansamos de decirlo. Y ahora sí, vuelo internacional. Vamos. Vuelo internacional y nacional, efectivamente. Nos vamos primero al Pirineo Osense, porque ahí la nieve, madre mía, se ha caído. Fíjense, hasta 70 centímetros de altura de nieve acumulado. Todo es el temporal invernal que sigue azotando España y, bueno, pues hemos abierto el viaje con esta espectacular estampa blanca, tremenda la nevada, que ha caído en el refugio de Linza a 1.340 metros en el valle de Anzo, Pirineo Osense. Y en Madrid también se ha notado esta borrasca, porque el viento ha cogido bastante fuerza. Los bomberos, de hecho, en la Comunidad de Madrid, pues efectuaron un total de 86 intervenciones por fuertes rachas, rachas superiores a los 50 kilómetros hora, todas ellas sin dejar ningún herido. Y en Texas se están llevando a cabo evacuaciones obligatorias urgentes mientras suenan las sirenas de emergencia para los residentes de todo el territorio de Texas, así como también de las áreas circundantes. El motivo son varios incendios. De hecho, varios departamentos están en el lugar ahora mismo luchando contra cuatro de ellos, los más peligrosos, dicen, de Texas. Y animales que huyen del rugir del fuego en Texas, pero aquí en España este caballo resulta ser rescatado en Vitoria. Una imagen, bueno, pues mucho más amable con la que hemos querido cerrar este viaje por el mundo. Las intensas lluvias caídas en el País Vasco en las últimas horas, bueno, pues han provocado varios desbordamientos de ríos y en consecuencia este caballo, como están viendo, se quedaba ahí sin poder salir y finalmente fue rescatado y salvado de un posible ahogamiento. Pues ahí estamos viendo también las declaraciones posteriores a ese rescate. Nos alegramos que, bueno, pues haya podido salir ese caballo de esas inundaciones. Gracias María. Te vemos nuevamente dentro de un ratito para repasar con más detalle también la previsión del tiempo. Hoy como el ajo, en todos lados. Que no, mujer, que es importante también saber el tiempo. Hasta ahora. Gracias, gracias María. Antes les hablábamos de huevos revueltos, les dábamos una receta. Nosotros volvemos a abrir ahora nuestro espacio gastronómico. Lo hacemos desde la isla de Gran Canaria, concretamente nos vamos a ir hasta la vega de San Mateo. Allí vamos a encender los fogones, vamos a abrir la cocina del Huachinche, el manicomio. Y hoy, por supuesto, nos van a deleitar con uno de sus platos estrellas. Una carne fiesta. Hasta allí nos vamos, nos cocina Isaías Santana. Coromoto. Hola. Me trincaron. Ya veo. Ya, al final era cuestión de tiempo. Viste, te tenían que poner una camisa de fuerza para que no te movieras. Hombre, lo único que ahora no puedo ayudarte. Ah, muy mal hecho. Hombre, pero alguna ventaja tenía que tener. Vamos a hacer carne de fiesta y qué ingredientes tenemos. Bueno, mira, tenemos carne de cerdo picadita, que normalmente se usa mucho aquí. Nosotros preparamos unos mojos, unos cilantro y mojos rojos. Qué bueno. Es por lo que solemos adobar todo. Ahora ya me dirás cómo lo hacen sin que me digas la receta secreta. Y qué más por ahí. Y pues esto ya lo ponemos aquí, le ponemos el mojo, le echamos sal, lo freímos. Y con papitas. Y con papitas fritas abajo y su carnita por arriba, con un limoncito súper enciclado. O sea, carne de fiesta se puede hacer también en Gran Canaria. Sí, señor. Ah, porque dice que... Y creo que aquí hacen carne... ¿Cómo le llaman aquí? Carne de cochino. Carne de cochino. Carne de cochino. Pero, Motos, con ese nombre que tienes, tú no eres de Santa Bígida ni de San Mateo. No, no, no. Yo nací en Venezuela, pero mis padres son de Tenerife y ya llevo 24 años aquí en Tenerife. Ah, ya eres más canaria que otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte que la crianza es crianza. Es verdad. Pues vamos ya, si quieres, con la elaboración de esta carne de fiesta. Pues nosotros tenemos... Que va a estar de loco. Aquí está otra cocinera ayudando por aquí, por otro lado. Que está picando cebolla, pero esto no es para nosotros, ¿verdad? No. Ah, esto es para otra gente. ¿Cuánto tiempo lleva el guajinche, el manicomio, aquí? Pues mira, lo inauguramos el 24 de diciembre. ¡Guau! Poquito tiempo. Es noche buena. Sí, decidimos abrirlo. Pues nada, le echamos sal gruesa para darle su punto. ¡Qué rico! Aquí tenemos los dos mojos, como ven. Lo revolvemos un poquito para que tenga los dos. ¿Cómo hacen los mojos? Cuéntenos por encima, que sabemos que no puede decirlo todo. Bueno, normalmente el mojo verde, saben que es de cilantro, y pues se le ponen sus ingredientes, su aceite, su sal, todo lo más normal que lleva un mojo. Y el rojo, pues igual, su pimentón molido rojo, picante. Pues nosotros ya todo esto, lo que hacemos es tratar de adobarlo con los mojos, para que le dé un sabor. Casi siempre se deja una hora, hora y media, o un día antes. Nosotros tratamos de dejarlos adobaditos, para que agarren bastante saborcito, que amacerando siempre todo, pues contiene mejor. Y ya está cogiendo sabor, ¿eh? Y ya aquí, esto es lo que normalmente lleva la carne fiesta. Dicen... Fácil de preparar. Fácil de preparar, ¿eh? ¿Usted cree que eso lo podría yo hacer cuando me quiten la camisa de fuerza? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. O cuando a lo mejor en el retillo que esté en el patio. Dicen que para el que reconoce su propia locura, todos los días es una fiesta, ¿verdad? Pues sí. Todos tenemos un punto de locura. Todos tenemos un toque de locura. Y en Ponte al Día estamos bastante loquitos. Sí. ¿Verdad? Pero yo siempre he dicho que, bueno, más vale tener un toque de locura que ser muy cuerdo. Ah, eso es verdad. También hay una frase que dice, todos somos locos, pero el que analiza su propia locura es un filósofo. ¿Sí? ¿Se quedaron, eh? Sí. ¿Se quedaron con esa frase tan bonita? Nosotros buscamos mucha... ¿Ya? ¿Qué tipo de cliente viene aquí? ¿Gente muy loca? Bueno, algunos sí. Mira, encendemos el fuego. Porque vi un letrero fuera que decía, pasa que los locos están dentro. Sí, los locos estamos aquí. Déjame lavarme. Pero estamos deseando ver cómo queda esa carne. ¿A cuánto tiene que estar el aceite ese? Mira, yo siempre recomiendo que el aceite esté bien calentito para que así la carne fiesta, cuando la tire, se compacte y no se vise, sino más bien trate de freírse. Ah, vale. Entonces tú pones, déjame un ratito el aceite. Es importante también eso, que no se queme, ¿eh? También hay que estar pendiente. Vale, perfecto. Oye, pues mira, es la primera gastro que no hago nada y la verdad es que me siento... No, no es una cosa que me mortifiquen. Ponemos las papitas para que se vayan friendo. Sí. Oh, papitas de la tierra, las papitas de la tierra. Estamos en San Mateo, ¿eh? Sí. Hace frío, tío. Mucho frío, mucho frío. Hay días que amanece el tiempo muy bueno, pero hay otros días... Ah, pero da gusto estar aquí también. Pues sí, sí, la verdad que sí. Es lo que toca. Hace frío, como decís. ¡Toca a freír! Oh, perfecto. ¿Cómo huele esto, eh? Ahí ya huele ya. Oh, muy bien, qué rico. Oye, ¿y vienen muchas personas a este huachinche? ¿Hay pocos huachinches en Gran Canaria? En Gran Canaria hay pocos. Bueno, la idea de nosotros fue esa, que teníamos mucha clientela de aquí de Las Palmas y dijimos, pues mira, ¿por qué no hacemos algo y nos vamos para allá en vez de para que ellos tengan que venir a Tenerife? Y le damos un pedacito de nosotros aquí y nosotros tenemos un pedacito de ustedes aquí. Muy bien, sí. La verdad. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Sí, exacto. Muy bien. Y bueno, decidimos eso, pues montarnos algo aquí. Y la verdad que viene mucha gente de aquí. De hecho, nos ha venido hasta gente de Tenerife. Claro, porque saben que aquí hay calidad. Pero, Motos, y luego los precios también están bien, porque a veces que dicen huachinche, pero te hablan después. Bueno, nosotros tenemos los precios como los huachinche en Tenerife. Eso es importante. Es lo mismo que, o sea, nosotros la idea fue poner un huachinche de Tenerife aquí. O sea, si yo subo los precios o cambio algo, ya no tenemos el huachinche. Ya no tenemos huachinche. O sea, el huachinche es lo mismo. O sea, sacarlo de allá y montarlo aquí es todo. Y luego está muy bonito, tiene un montón de mesas y todo. Sí, la verdad que el restaurante está muy bonito. Le pusimos amor y cariño. Tuvimos mucho tiempo para poderlo abrir, pero lo logramos. ¿Qué opinas tú que hay gente que dice que hay que estar muy loco para abrir un negocio como están las cosas en la vida? Porque es verdad, es verdad. Es verdad. Hay que estar muy loco para hacer lo que hoy en día pues cuesta mucho abrir un negocio porque hay muchas cosas que pagar, muchas cosas, pero... Hay que arriesgarse también. Hay que arriesgarse y fue lo que hicimos nosotros. Pero nos dio un ataque de locura y vinimos aquí. ¿Y por qué el manicomio? ¿Por qué le pusieron este nombre? Pues por eso mismo. Porque fue una idea que hace muchos años se me había ocurrido, pero bueno, nos la habíamos llevado a cabo. Mi pareja le gustaba, mi hija también, a mi yerno. Y bueno, decidieron venir para acá y dijeron, bueno, vamos a hacerlo. Ah, genial. Y le dije, pues vamos a intentarlo. Qué bien. Y fue como eso, un toque de locura cambiar mi vida de 24 años en Tenerife, dejar mi casa, mi otra hija. O sea, mi vida entera, prácticamente. ¿Y tenías allá un restaurante también? Allá tenemos uno, mi hija tiene uno, que yo estaba trabajando con ella. Ah, vale. Y pues nada, preparé a una chica, la dejé para que ella supiera bien lo que hacíamos nosotros. Muy bien. Y me vine yo para acá y dije, bueno, pues vamos a hacerlo como ellos lo hacen. Pues vale, pues si yo, si ves que ya se está más o menos haciendo, me gustaría probarlo, Coromoto. Claro que sí, en lo que esto ya esté, hay que dejarla que se fría para que no quede cruda en algunos sitios. Bueno, y hay que dejar claro, evidentemente a todas las personas que nos ven cada día, que respetamos y, por supuesto, estamos con todas aquellas personas que tienen algún problema de salud mental, que son muchos y cada vez más por cómo está la situación en el mundo. Hay que ser comprensivos, hay que ser empáticos y hay que no desplazarlos ni ponernos en contra ni humillarlos, sino justo lo contrario. Hay que estar cerca de ellos, hay que ser empáticos y, sobre todo, comprender que a veces las cosas no son como nos gustaría que fueran en nuestra salud mental, pero por lo menos. Además, yo creo que todos hemos tenido, hemos pasado en algún momento una crisis, algún familiar. Claro, y hay que exteriorizarlo y normalizarlo, que ya no es un tabú. No, esto no es un tabú, ya esto es algo natural, porque la vida que llevamos, la llevamos demasiado agitada y demasiado apurada. Y es normal, son muchas cosas las que tenemos, pero... Esto simplemente es una parodia que queremos hacer, ya que el restaurante es temático, de hecho hay una sala de espera para todas aquellas personas del manicomio. Ahora ya sí que vamos a probarlo, tráeme un platito si quieres, Cuero Moto. Qué rico huele, por favor. Ahora sí lo que te voy a pedir es que ella me lo dé en la boquita, porque como yo no puedo... Vamos a bajar un poquito más la papa para que se termine así. Sí, bueno, la papa para otro momento. Ay, qué rico huele esta carne, por favor, y con el frío que hace, ¿eh? Un pisco de vino de San Mateo. ¡Ah! Bueno. Ahí está, pues venga, vamos. Nosotros los vinitos también los traemos de allá, porque a la gente le gusta mucho el vinito frutado de allá. Claro, muy bien, perfecto. Vamos a buscarte la que mejor esté. Sí, genial. Para que la vayas probando, pues todavía le falta alguna un poquito. No, sí, simplemente para probarla y dar envidia a los espectadores. Vamos a ver, ya está bien, así que era de Promoto, déjame un tenedor, que nos bajamos de tiempo. Perfecto. A ver, vamos a buscarte un tenedor. Buscamos un tenedor, a ver cómo huele. El olor está llegando hasta aquí. No ve la hora, míralo, ¿eh? La cara. Todo desesperado. Nos vamos. Venga. Coromoto, es increíble. No, ya lo probó Coromoto. Sí, sí, Coromoto llegó con el tenedor, ya no le hace ninguna falta a Isaías, que rica la carne fiesta. Bueno, vamos con más asuntos. En este miércoles, una competición entre estudiantes de formación profesional, así es, Canarias Skill. Bueno, pues un evento que se está realizando esta mañana en el recinto final de Santa Cruz de Tenerife, participan 588 alumnos de 90 centros educativos de Canarias. Allí está Naomi Vera, que ha estado con alumnos de actividad física y deportiva, también con peluquería. Vamos a ver con qué nos sorprende ahora. Naomi. Sí, seguimos aquí en Canarias Skill 2024, conociendo, cómo no, pues más ciclos de formación profesional. Y es el turno ahora de acercarnos, pues precisamente, hasta este stand, que es Emma, el de tecnología en laboratorio químico. De hecho, creo que estamos viendo a los compañeros justo en la parte de detrás, preparándose ya para esa competición. Sí, exacto. Estaban mis compañeros detrás, los de grado superior, haciendo diversos, de hecho, dos experimentos. El uno es la extracción de alga, en este caso lechuga marina, para después llevarlo a un laboratorio y crear telas textiles, para después llevárselo a otro laboratorio, que en este caso es el indiano. Me imagino que nerviosos, ¿no? Porque al final, bueno, quién sabe si a lo mejor de aquí puede salir un compañero que compita a nivel nacional, europeo o mundial. Sí. Muchos nervios. Pero es que también por aquí, Emma, justo a nuestra espalda, vemos que también tienen ustedes, en este caso, una parte, voy a venirme por aquí, de exhibición para todas las personas que se acercan hasta aquí. Cuéntame un poquito en qué consiste, Emma. En este caso tenemos diversas mesas, en este caso tenemos el líquido mágico, que pasa a los diferentes recipientes, con medidores de pH y más disoluciones, lo que hace que cambie de color a diversos de un líquido, pasa a diferentes colores, como puede ser blanco, rosa, etc. También tenemos la pasta de elefante o el dentrífico de elefante, que añadiendo el jabón y un producto químico, crea una espuma porque destruye unas partículas y erosiona y hace espuma, y por eso es tan vistoso. En el siguiente stand tenemos los diferentes colores de intensidad de fuego que podemos obtener. Precisamente los estamos viendo algunos, incluso con una tonalidad verde, qué curioso. Sí, porque dependiendo de la reacción que utilices para quemar, pues tiene un color específico. Y en el último stand tenemos tres proyectos, que uno es la gráfica de densidades, que podemos ver diferentes tipos de densidades, el líquido o fluido no newtoniano, que es difícil decir. Aquí aprendemos muchísimo, la verdad es que sí. Que dependiendo de la presión que tú hagas, se vuelve líquido o más denso, más o menos parecido a las arenas movedizas. Cuanto más lento te metes, más líquido es, pero desde que intentes salir muy rápido, se bloquea y se hace muy duro. Vamos, que hay que venir, Emma, sin duda, a Canarias Skill para disfrutarlo. Y sí me gustaría decirle a mi compañero Darío que enseñe, justo porque acaba de salir esa súper espuma de la que nos hablaba Emma. La verdad que esto es una maravilla. Además, son todos alumnos y alumnas de, como ven, de muchísimos centros educativos de todo el archipiélago, que están demostrando las habilidades adquiridas durante todo el año. Y sin duda, hay que venir a Canarias Skill para apoyarlos, por supuesto. Y además, ¿qué es que incluso se aprende mucho, Pedro o Wendy? Hombre, por supuesto. Es que ahí es una manera de que poner a prueba sus habilidades, destrezas y conocimientos en cada uno de los sectores de esa formación profesional. Por cierto, también hablarles de una noticia de última hora. Se trata de una nueva operación antidroga en Canarias. Lo van a ver a continuación en imágenes. Es el momento de la intercepción de un velero en aguas al oeste de Canarias que transportaba 200 kilos de cocaína. Una operación conjunta entre aduanas, Guardia Civil y Policía Nacional, fruto de la colaboración internacional de inteligencia de los servicios de aduana de Francia y de la DEA de Estados Unidos, que se ha saldado con la incautación de la droga y la detención del único tripulante de la embarcación de nacionalidad portuguesa. Ahí tenían esas imágenes de esta última hora. Nosotros en este punto vamos a hacer una breve pausa, pero sepan que hoy también en nuestro programa vamos a hablarles de exorcismos en Canarias. Será a la vuelta. Hasta ahora. Hasta ahora. Ante la falta de recursos y oportunidades, algunos acuden a los nuevos cantos de sirena. Propongo una solución para proteger parte de tus ahorros y ponerlos a trabajar. Pero no solo cautivan los influencers financieros. Algunos incluso venden su iris a cambio de criptomonedas. ¿Qué peligros tienen estas prácticas? A continuación, lo analizamos aquí, en Ponte al Día. Ya estamos de vuelta con todos ustedes. Y en este punto nos volvemos hasta el Centro de Mayores de Tegueste para seguir conociendo esa iniciativa en la que trabajan con un taller de perros para fomentar el envejecimiento activo. Hasta ahí nos vamos con nuestra compañera Sara Sánchez. Sí, nosotros seguimos en este Centro de Día de Mayores de Tegueste. Y fíjense que bien acompañada estoy de Mía y de Cachivache. Me encantan los nombres. Son los dos perritos que están utilizando en la terapia en este centro para los mayores. Y por aquí, Laura, vente por aquí, está Laura, que es un poco la que ha llevado la voz cantante de este proyecto. Laura, cuéntanos un poquito sobre este proyecto tan bonito que hemos tenido el placer de poder ver. Pues os comento que es un proyecto subvencionado por el Gobierno de Canarias. La sede principal está en Gran Canaria. Aquí es la segunda temporada que se imparte. Es un proyecto que se llama Compartiendo Vida. Es enfocado a personas de más de 60 años. De allí que vamos a realizar talleres, como habéis podido comprobar, con perros en este caso. Por otro lado, también está la parte que subvenciona al Gobierno de Canarias, que es para personas que tienen más de 60 años, que no tienen recursos económicos para poderse pagar ni la alimentación de los perros. En este caso, se les subvenciona a través del Gobierno de Canarias. Y es una oportunidad increíble el que nos están concediendo para poder acompañar y mover un poquito la parte emocional. He de decir una cosa. Laura lo ha dado todo hoy en esta clase. Todos necesitamos una Laura en nuestra vida porque, de verdad, súper animado todo lo que han hecho. Y animar, sobre todo, a los mayores a que estén activos, me imagino, Laura. Totalmente. La importancia más grande es el que se comuniquen, que se muevan emociones, que se muevan sentimientos, que nos transmitamos, que nos regalemos palabras bonitas. Y, sobre todo, trabajar en muchísimos aspectos, como el trabajo en equipo, respeto al turno, atención, confianza, seguridad, autoestima, motricidad, discriminación de lateralidad, se pueden trabajar 20.000, multitud de aspectos. Pero, sobre todo, el objetivo principal es el que se despierten emociones, ¿no? Y el que, como te comento, el que compartan, el que compartan un momento que sea pleno para ellos, que se muevan, ¿no? Que se muevan cositas. Muchísimas gracias, Laura. De verdad que lo hemos disfrutado mucho. Vámonos por aquí porque tengo a alguno de los usuarios. Aquí está Tito. Hola, Tito, ¿qué tal? Bueno, yo los he visto haciendo este taller. Lo han hecho súper bien. Muchas gracias. ¿Cómo se lo han pasado, Tito? Bien, bien, buenísimo aquí, mira. ¿Les gusta hacer este tipo de actividades? Sí, es una maravilla esto que han hecho el ayuntamiento. Muy bien. ¿Se lo han pasado bien que yo lo he estado viendo? ¿Y qué tal con los perritos? Porque los perritos son maravillosos. Se emocionados es que se emociona uno. Por la gente, por lo que han hecho, por los perritos, muy bien. Muy bien, Tito. Muchísimas gracias, de verdad. Nosotros también agradecidos por haber compartido esto. Gracias. Vámonos también por aquí que está Marisol. ¿Qué tal, Marisol? Buenas. Marisol además también tiene un perrito en casa, me chivaron. ¿Verdad, Marisol? Sí, sí, sí. Un perrito que adoptó usted, ¿verdad? Sí, sí, lo sacó de la perrera a mi hija. ¿Y qué tal? ¿Le hace mucha compañía el perrito, Marisol? Bueno, empezando que nos gustan mucho los animales, a toda la familia. Y por eso también usted está disfrutando mucho este taller con las dos compañeras que tenemos aquí, esas dos perritas, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto que sí, con todos ellos. Con los compañeros, aparte de los perritos, con todas las compañeras y con todos ustedes. Con todos. Oye, un placer haber estado aquí con ustedes, Marisol. Yo me lo he pasado estupendamente. Muchas gracias. Bueno, un taller que se ha llevado a cabo, una terapia con perros en este centro de mayores de Tegueste. Gracias, Sara. Oye, pues se lo han pasado muy bien, han aprendido muchísimo y además también, bueno, pues se han emocionado, por supuesto que sí, ya se han mostrado en multitud de ocasiones, bueno, pues las bondades de las terapias con perros, ya no solo en centros de mayores, sino, bueno, pues también en otras situaciones. Vamos nuevamente hasta el recinto final de Santa Cruz de Tenerife, a Canarias Esquil. Les recuerdo nuevamente ese evento, esa competición entre alumnos de formación profesional de distintos centros del archipiélago. Nos están sorprendiendo con muchísimas cosas. Volvemos ahí. Naomi Vera, cuéntanos. Sí, aquí seguimos en Canarias Esquil y como pueden ver, nos hemos venido ahora hasta las afueras del recinto ferial, porque en Canarias Esquil también hay hueco, como no, para la ganadería. De hecho, estoy por aquí con Tesa, porque estamos ahora, digamos, en una exhibición de esquilado de ovejas. Efectivamente, demostrando las mañas que hacemos en el ciclo y todo lo que nos da de conocimiento. Oye, es complicado, Tesa, esquilar una beja, sobre todo a lo mejor quizás por la lana a la hora de cortar, como estamos viendo. A ver, tiene su maña, pero al final nosotros en Fuerteventura, que es donde damos el ciclo, hemos aprendido del ganadero directamente, entonces nos da sus truquitos y demás, sobre todo porque ahora se ha puesto muy de moda esquilar con máquinas, pero los ganaderos siguen manteniendo las tradiciones de esquilar con la tijera. La tijera tradicional, como se ha hecho toda la vida. Efectivamente, y pues ahí hemos aprendido, como ven, mis compañeros están esquilando con la tijera, porque queremos seguir manteniendo esas tradiciones, porque aunque la máquina sea mucho más rápida, la tijera hace un corte más limpio y deja que la oveja tenga el pelo cuanto más a raya, mejor, que no se vean las marcas de la máquina que nos puede dejar. Pues, Tesa, te dejamos por aquí para que continúe con la exhibición. Muchísimas gracias, de verdad, ya ven, qué importante también, el relevo generacional, que sean cada vez más los jóvenes que quieran dedicarse, como no, al sector primario, a la ganadería, por supuesto. Fíjense también por aquí que tenemos incluso algunos animales. Vemos aquí, fíjense qué imagen más bonita, a esta vaca acompañada, como no, de su ternerito, que está aprovechando ahora, pues para echarse un sueñito. Pero yo me voy a venir rápidamente por aquí, porque como les decía, hoy estamos de exhibiciones también en Canarias Esquil, y tengo precisamente por aquí, a ver si nos podemos pasar, perdonen chicos, porque me gustaría hablar con Fernando, que ya lo tenemos por aquí. Hola, buenas. ¿Quinete preparado para una exhibición de doma? Efectivamente, vamos a hacer una exhibición de doma en la que vamos a hacer distintas labores, como por ejemplo, círculos de 20 metros, diagonales, trote sentado, trote inglés y cosas así. Ahora mismo lo que está haciendo nuestro profesor Carlos, como se puede apreciar, es dar cuerda al caballo, porque son caballos los cuales nosotros estamos en ciclos en Fuerteventura, entonces no podemos traer los caballos en Fuerteventura. Estos caballos son de aquí, no habían salido todavía, entonces se están adaptando, y una vez que estén adaptados, ya empezaremos a hacer la exhibición. Perfecto, pues Fernando, yo te dejo para que te prepares tú también, y precisamente, muchísimas gracias, vamos a quedarnos, como no, con esta imagen. Fíjense, ¿quién diría que justo a las afueras del recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, aquí, como ven, con este día además hasta soleado, que se nos acaba de poner de precioso el día, vamos a tener a estos cuatro caballos justo por fuera del recinto ferial, que están, como ven, pues terminando de adaptarse, conociendo a sus jinetes, para realizar en tan solo unos minutos, pues esa exhibición de Doma. Así que nos vamos a despedir precisamente con esta imagen de Canarias Esquil, que también van a poder disfrutar hasta mañana a la una del mediodía. Sin duda, una estampa que nos deja indiferente a todos los que allí asisten, hasta el recinto ferial y todos los conductores que bajan por esa capital tinerfeña. Además, es una ocasión que también da muy buena cuenta de la cantidad de oferta y de variedad formativa que tenemos en todo el archipiélago. Nada, tres minutos de llegar a la una del mediodía. Momento para seguir hablándoles de nuestro sector primario, y en este caso de la tradición batatera que nos lleva hasta la isla de Lanzarote. Eso es. Exactamente, fíjense porque al año Isaac, que es el protagonista de nuestro sector primario de hoy, recoge 20.000 kilos de batatas al año, ni más ni menos. Y nos dice que es un cultivo económico y fácil. Así que adelante, Rosy Polín, contigo de nuevo, cuéntanos más. Sí, nosotros continuamos en San Bartolomé con Isá, ahora vamos a recoger batatas. ¿Cómo sabemos así a simple vista que esta tiene buenas batatas? ¿No se sabe? No se sabe, hay que juzgar y ya está, vamos con las manos. Con las manos, pero no utiliza, pues muchacho, pero ¿por qué no utiliza, no utiliza un algo, un aparato o algo para recogerlo? Y para que quieran las manos, se te van a romper las uñas. Fíjate, por favor, fíjate las manos que tiene este hombre. Tú le pegas una galleta, le das dos vueltas, ¿no? No, no, no. Tú fuiste luchador de todas formas. Fui luchador, pero de los malos. Por eso está todo cuadrado. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos por ahí? ¿Cuántas batatas puede dar una rama? Hombre, este no dio muy buen joyo, pero hay joyos que te pueden dar hasta 4 o 5 kilos. Sí, vale la pena entonces, ¿no? Hombre, es un trabajo sacrificado, pero es claro que vale la pena, porque ahí ves los frutos y... Además, además me tengo que agarrar de tipo a ponerme de pie. Además que la batata hoy en día está cara. ¡Yuuh! Mira, fuerte batata tenemos por aquí. Isaac, ¿no? Sí, la verdad que sí. A ver, a ver, a ver, destápala. Destápala. Enorme esa batata. ¿Cuánto puede llegar a pesar? Más o menos. ¡Yuuh! Fuerte batatón. Batatón, batatón a la vista. Y está buscando arseis más. Esa es una buena mata, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Ha habido mejores, está buena. ¿Eh? Sí, la verdad que sí. Mira, fuerte batata. Yo no la puedo coger, pesa mucho. ¿Cuánto puede pesar? Esto, dos kilitos. Oye, vale la pena tener batatas, ¿no? Sí, la verdad que vale la pena. Oye, coge una que quiero probarla. A ver, venga, así mismo, así a pelo, a pelo, sin lavar y sin nada, porque de la tierra directamente tú no le echas nada, ¿no? No, le echas nada más que su alimento, que es el listierco. ¿Sí? Y el agua es su... Un pisco, un pisco nada más. Corta y así mismo, sin miedo, como si fuéramos una boda. A ver. La batata está buenísima. Está buenísima, ¿eh? ¿Tiene un trocito? Pues no puede ser. Porque las batatas me las estoy comiendo yo. Y ustedes, desde Gran Canaria, no pueden venir para acá. Así que, a pastidiarse. Gracias, Isaac. De nada. Ella pone la batata contigo también. Sí. Porque esto es un buen negocio. ¡Oh! Ella está ya buscando alternativas, comiéndose la batata hasta cruda. Bueno, ahí está. Fuertes batatas tiene Isaac en San Bartolomé. Sí, qué grandes. Qué grandes. Bueno, estamos viendo que se cultivan en el rofe, en el picón, pero también se cultivan en Jable, en la arena de la playa, que es una cosa muy típica también de la isla de Lanzarote. Cuando es ya la una de la tarde de este miércoles, vamos ahora sí, María, con todos los detalles de la provincia. Venga, pues fíjate, Pedro, para mañana hay cambios. Buen día, atención, porque si hoy decíamos que la novedad en cuanto al estado de nuestros cielos era que iba a haber menos nubosidad y, por lo tanto, que la probabilidad de precipitación menguaba un poquitín, para mañana eso cambia por completo. ¿Por qué? Porque de nuevo habrá mayor nubosidad y, por lo tanto, aumenta esa probabilidad de lluvia. Vamos a verlo con mayor precisión. Comenzamos en las islas occidentales. Fíjense, porque en este punto las temperaturas se quedan en torno a los 20-22 grados de máxima, una temperatura bastante normal para la época del año en la que nos encontramos algo más fresquitas en zonas de medianía, por debajo de los 15 grados. La nocturna también ha sido fresca, unas termómetros que se quedan por debajo de los 16-17 grados, así que unas temperaturas bastante fresquitas. Con respecto al estado de nuestros cielos, ya les venimos diciendo mayor nubosidad, especialmente en la cara norte de todas las islas y, por lo tanto, una mayor probabilidad de lluvia. Con respecto al viento, seguimos con ese régimen de alicios en el archipelago canario, componente noreste. Y además también, como buena noticia, es que el oleaje para mañana estará algo más tranquilo con respecto al mar. En las islas orientales, que tenemos una situación bastante similar o parecida, esto quiere decir que seguirá entrando a primera hora del día algo de nubosidad, con probabilidad de lluvia, pero solamente o especialmente medianías de Gran Canaria. No así en Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, aunque de momento no se descarta que algo de lluvia pueda caer en estas islas. También continuamos con ese régimen de vientos alicios, de viento componente noreste y además también las temperaturas se quedan bastante parecidas al otro lado del archipelago, con 20-22 grados de máxima. Así que mañana vuelve de nuevo la nubosidad y, por lo tanto, la lluvia. Así que genial. Qué bien, y ojalá que vengan, que se queden por mucho tiempo, lo que sí espero, que bueno, que me tranquiliza saber que el mar va a estar un poquito mejor el día y mañana, que el viernes toca coger barco y quiero yo tener una María tranquila, María. Pues Wendy, lo queremos mañana, eso con mayor detalle y precisión, pero de momento para mañana, oye, jueves, sí que calmar algo. Me quedo con eso. Gracias, María, como siempre. Hasta mañana, a ver si el tiempo te hace caso. Yo creo que sí, si lo pides de esta manera, igual sí. Y que el mar esté tranquilito. Eso, venga. Dos minutos pasan de la una de la tarde, nosotros seguimos con más asuntos aquí en Ponte al Día. Nos vamos a hacer eco ahora de robos, en este caso en el barrio de Chamán, en las palmas de Gran Canaria. Los comerciantes de la zona aseguran estar padeciendo una oleada de robos, principalmente en una calle muy conocida, la calle Pedro Infinito. Buscan soluciones en definitiva, seguridad. Arguiña Águila, vamos contigo. Sí, se trata de esta calle en la que nosotros nos encontramos. Aquí es donde se han estado produciendo esos últimos robos que, de hecho, se llegaban a producir casi a diario. Estamos con Pablo Díaz, él es secretario de la Asociación de Comercientes y Empresarios de Chamán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pablo, cuéntanos, esto es algo que no viene de hoy, o sea, ya llevan varios años sufriendo estos robos. Sí, lo que pasa es que últimamente se han aumentado bastante y en la época de diciembre hubieron casi un robo o dos robos a la semana en los locales. Sí, que de hecho mencionabas ya casi medio en broma, ¿no?, porque ya tienes que resignarte a veces, decir, parecía que había una lista y decías, bueno, este día me toca a mí. Sí, a esos varios compañeros comerciantes de aquí les ha sucedido eso, que es una desgracia, la verdad, porque te echa abajo todo lo que tienes pensado, ¿no? Te roban lo poco que vas a sacar al mes, pues se lo llevan. De hecho, últimamente varios comerciantes nos comentaban que hay un mismo modus operandi. Tenemos las imágenes de una cámara de seguridad que creo que pueden estar viendo ya de, bueno, pues cómo por la noche entran mediante una piedra, ahora rompen ese cristal y en el tiempo que pueden, antes de que llegue la policía, entran, ¿no? Ese es el caso de una de las peluquerías. Sí, ese es el caso de, bueno, casi todos los robos que han habido han sido así. Menos mal que no ha sido durante el día que estaban los comerciantes, pero bueno, también es un fastidio llegar y tener la tienda rota y sin nada para poder vender, claro, o poder producir. Además, casi siempre son cantidades inferiores a 400 euros porque así no va por lo penal. Hombre, sí, normalmente, pero la verdad que no lo sé, yo creo que roban lo que hay, así que si llega a 400 ya es suerte o mala suerte. En las imágenes que nosotros tenemos veíamos cómo robaban la caja, pero claro, o sea, da esta risa, ¿no?, que ves cómo cogían hasta la cesta de Navidad, que dices, por Dios, o sea, hasta una cesta. Hasta la cesta de Navidad que era para poder sacar un poquito más, pero bueno, que la verdad que te fastidian el mes, ¿no? También robaron en la peluquería esta que tenemos aquí a nuestra espalda, a ella en su caso le robaron material de peluquería, de las planchas. Los secadores, las planchas, la caja registradora y lo que encontraron ahí por el camino, sí. Pablo, todavía no les han dado soluciones, me hablabas antes del policía de barrio, yo no sé qué es lo que piden, qué es lo que necesitan. Hombre, lo que pedimos es un poquito de cariño a los barrios, un poquito de seguridad, un poquito de presencia policial para que se vea que está la policía aquí echándonos la mano. El policía de barrio antes conocía al barrio, conocía a la gente, tenía un contacto directo con el policía, todos los comerciantes, entonces eres diferente. Ahora no ves a un policía nunca, entonces es más complicado que haya, que la policía sepa cómo va el barrio y sepa si aumenta los robos para poder pararlo un poco, ¿no?, digo yo. Y por lo menos si ahora se están produciendo sobre todo de noche, que se vea más la seguridad por la noche. Exactamente, también habíamos hablado bastantes veces con el ayuntamiento para aumentar la iluminación en el barrio por la noche, para que se vea un poquito más, entonces se intimide un poquito más al ladrón. Pero como siempre, desde hace por lo menos ocho años llevamos con esta discusión con el ayuntamiento y la verdad que no hay solución, pero bueno, seguiremos. Gracias Pablo, después conectaremos también con un comerciante que también ha estado sufriendo robos, pero que él los ha sufrido en la época en la que venían a robar de día y que se enfrentaban en un momento dado a ellos. Gracias Jarguiña, ya lo han escuchado, es la denuncia y queja que recogemos de comerciantes y también de los vecinos de esa zona, más concretamente del barrio de Chamán, piden más presencia policial en la zona. Nosotros cambiamos de asunto, vamos a abrir nuestro espacio dedicado a la salud, más concretamente hablando de sexo y vamos a hacerlo hablándoles de apetito sexual. Y para ello, quiero que vean los siguientes datos porque sepan ustedes que no afecta por igual tanto a hombres y mujeres y ahí está la gran diferencia. Hasta el 22% de las mujeres experimentan un deseo sexual hipoactivo de forma continua frente al 5% de los hombres. Claro, y muchas personas tienden a pensar que este fenómeno se vive sobre todo pasada una cierta edad, pero sin embargo tenemos datos que dicen lo contrario. Los millennials y la generación Z tienen menos relaciones sexuales que las generaciones anteriores. Ellos están viendo uno de cada cuatro jóvenes no ha tenido relaciones en el último año. Con todos estos datos, Wendy, yo te voy a dejar por aquí porque ya nos está esperando Jenny Rivero. Muy buenas tardes, bienvenida a Ponte al Día, nuestra sexóloga de confianza. Oye, esto parece que puede preocupar mucho a numerosas parejas, pero también de forma individual, ¿no? La falta de relaciones sexuales o la falta de apetito sexual. Sí, la verdad que es muy interesante este tema porque es el número uno en las consultas de sexólogos. Es decir, la prioridad que estamos viendo es la falta de deseo. Y la falta de deseo se puede definir como un escaso interés en la actividad sexual o mantener esa actividad sexual. Es decir, no me apetece y si estoy ya en ello, me cuesta mantener la relación. Luego lo vamos a ver con un poquito más de detalle, pero antes hemos salido a la calle para conocer en qué punto se encuentra el apetito sexual de los canarios. ¿El apetito sexual? Depende de las circunstancias. Yo bien, ahora faltaría preguntarle a la mujer. Es bien, bueno, yo tengo un apetito sexual bueno, vamos. Alto, porque al final yo tengo mi pareja de hace un montón de años y todavía estamos ahí que estamos con pasión, ¿sabes? ¿El apetito sexual? Alto, alto, yo creo que es alto. ¿Un seis? Un siete, ocho, ahora mismo y tengo dieciocho. Un siete, ocho, por ahí. Yo llevo tiempito, ella tiene novio, ¿sabes? Ella todos los días está a gusto. Todavía sigue llamando la atención que salgamos a la calle a hacer este tipo de preguntas por la cara que nos encontramos de todas esas personas con esa sonrisilla. Ahora sí, Jenny, vamos a explicarle a todos los que nos están viendo qué significa tener un bajo apetito sexual. Pues eso, el bajo apetito sexual, el bajo deseo sexual o deseo sexual hipoactivo es que no tienes interés para iniciar o mantener una relación sexual satisfactoria. Es decir, que o no tienes ganas para iniciarla o cuando ya estás dentro de la relación, del acto de la intimidad, te cuesta mantenerla. Se te va al bifo, como decimos aquí, y no puedes mantener el acto. El interés, ¿no? El interés, exacto. Claro, pero esto quizás va un poco por rachas, ¿no? No tiene que ser una cosa definitiva, quizás pueden influir muchísimos factores, ¿no? Sí, eso está muy bien que lo digas porque la vida no es lineal, por lo tanto el deseo sexual tampoco y la sexualidad no es lineal. Hay subidas y bajadas. Es decir, hay un momento dado en tu vida en que a lo mejor estás genial, pletórico y tienes mucho deseo, verano, estas tardes que se alargan y otras circunstancias pues pueden ser como más delicadas por algún fallecimiento de un ser querido o porque no tienes trabajo o situaciones de estrés en donde tu deseo baja. Otra cosa es la líbido, que ya lo explicaremos más adelante. Luego lo vamos a ver con un ejemplo además muy descriptivo. Bueno, pero ¿cuáles son las causas para que una persona pueda tener un apetito sexual pues hipoactivo o bajo? Hablemos también de cuestiones físicas y como estabas diciendo tú antes, de cuestiones psíquicas también. Claro, es muy importante saber o descartar cualquier tipo de trastorno fisiológico o de enfermedad coronaria, tensión alta, diabetes, colesterol, porque eso puede crear malestar, fatiga, dolor crónico y claro con esas circunstancias tus prioridades son otras que no tener una relación. Una relación, exacto. Y luego también muy importante los medicamentos, es decir, hay medicamentos que no te avisan el médico de atención primaria o la doctora de que tiene efectos secundarios y te puede bajar el deseo sexual o la respuesta sexual, eso también. Y luego el estilo de vida, es decir, no es lo mismo tener un estilo y calidad de vida como buena alimentación, ejercicio, hacer sedentario, a tener insonio, a fumar, a beber alcohol, a tomar droga, porque el cuerpo no responde igual. Claro, hablamos de esos hábitos de vida que también tienen que ser saludables para tener una salud sexual saludable, evidentemente, valga la redundancia. Otro aspecto que no queremos pasar por alto es que los problemas, los conflictos de pareja también pueden influir en la calidad de nuestras relaciones. Y tanto, y tanto, es una de las cosas que más influyen porque si tú no estás conectado, no tienes esa conexión, intimidad con tu pareja, no te apetece practicar sexo con esa persona, ¿no? Entonces, muchas de las cuestiones que puede ser que la pareja se distancie, pues puede ser falta de comunicación, falta de afecto, porque el sexo, tú te tienes que sentir deseada y querida, no es, venga, vamos, ahora, hoy, no. No, no, una cosa de dos o más. Exacto, exacto, de una preparación y que tú estés a gusto. Compartir tiempo con esa persona e irte, pues, a tomarte una copita, ir al cine, problemas más graves. Entonces, si no resolvemos esos problemas en la pareja, va a ser difícil que tengamos una relación sexual satisfactoria. Quizás, a lo mejor, atajar los problemas desde fuera hacia adentro, es decir, bueno, pues, crear ese clima, resolver los conflictos, para que luego el resultado final que se vea la relación... Exacto, un fin de semana, un apartamentito, o un día entero en la playa, yo te pongo cremita, tú me pones cremita. Es decir, compartir tiempo con tu pareja para luego ya dar ese paso a una intimidad. Más allá del acto en sí. Nos ha llamado muchísimo la atención, a mí, por supuesto, escuchándote, Jenny, esa diferencia entre la líbido y el apetito sexual, porque hasta este momento pensábamos que era lo mismo y no lo es. No lo es, y mira, y las preguntas que salieron de la calle nos van a dar muchas pistas, porque había un chico que dice, yo llevo mucho tiempo con mi pareja y siempre estoy con ganas y tal. Esa es una persona que tiene la líbido alta. Es decir, la líbido es algo innato de la persona. Naces con esa líbido alta, media o baja. Es decir, vamos a suponer... Vamos a aplicarlo con ese líbido azul. Con un colorcito, vamos con colores. La líbido es el azul y el deseo es el rojo. Entonces, la líbido es algo innato como ser extrovertido o introvertido. Es decir, tú naces con una forma de ser, una característica. Yo te puedo dar herramientas para que cuando vayas a una fiesta salude, seas agradable, no seas tal, pero no vas a ser el rey de la fiesta. Pues eso pasa igual con la líbido. Tú puedes tener la líbido baja, que no es nada negativo, no hay que juzgarse. Puede tener la líbido baja, normal, apetito, cada equis tiempo, pero es ahí, está ahí. Una líbido media y luego al chico que nos habló, ese tendría el bote lleno. Pero Jenny, en cualquier caso, como decías, eso no se puede modificar con una serie de pautas, por ejemplo, con el ejemplo que ponías tú, de una persona un poco más tímida, quizás que a lo largo de la vida pueda cambiar. Ese es el deseo. Por eso es importante, cuando me vienen a mí problemas de pareja que tienen distintas frecuencias sexuales, me dicen, yo quiero que cambies a mi mujer, por ejemplo, y dicen, mira, perdona, esto tú tienes que saber con la persona con la que estás, si es una persona extrovertida o le gusta el deporte o tal, si ella ya te dijo que no le gustaba el deporte y que era una persona que leía mucho... Eso ya lo sabías de antemano. Ay, chiquito, azul, esto, deseo. Entonces, la líbido no se puede modificar, cada uno nace con una cantidad, con un nivel. Exacto, y lo importante es saber cómo tiene la líbido la persona que está a tu lado. El deseo es el que varía y varía mucho. Como decíamos antes, épocas estupendas de tu vida, joven, vas aprobando todo en la universidad, tienes pareja, verano, se alarga los días, pues tienes un deseo bastante alto. Es decir, es propicio al deseo alto. Es decir, esta es una etapa de tu vida que tiene un mogollón. En la que te apetece muchísimo. Exacto, ¿qué pasa? Que a lo mejor es un embarazo, un embarazo con cierta dificultad, que estás preocupada por si sale a término, pues ahí la prioridad no es el deseo, sino hacer chun, 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 tal. ¿Qué pasa? Que eso se junta con que nace el niño, las noches de insomnio, tacatá, tacatá, pues vamos bajando más el deseo. Al final va modificándose según cómo estemos nosotros, en nuestras circunstancias. Exacto, el deseo puede variar mucho de circunstancias externas, de tu biología, de alguna enfermedad, como decíamos antes, pues estás pasando por un proceso, pues a lo mejor de una enfermedad crónica que te están mandando un tratamiento y luego ese deseo, cuando tú te recuperes, sube otra vez y volvemos a llenar porque has superado la enfermedad. Muy volátil, es nuestro apetito sexual. El deseo se puede variar y se puede modificar y eso es lo que trabajamos. Claro. Nosotros trabajamos el deseo, la libido... Inamovible. En caso de duda o problemas o lo que sea, precisamente es lo que decía Jenny, acudir a esas terapias, a esas consultas para salir precisamente de dudas. Dudas las que también nos hacen llegar a nuestro programa, muchos de nuestros televidentes. Vamos a responder a la primera, si te parece Jenny. ¿Cómo puedo mejorar mi apetito sexual? Esto es una respuesta quizás muy amplia. Es muy amplia, es muy amplia. Pero mira, lo primero es que para saber estar a dos, tienes que saber estar a uno. Sí. Me explico. No, no, no. Es decir que para estar con alguien primero tienes que conocerte tú mismo, darte tiempo, reconocer tus rincones de placer, tus rincones eróticos, despertar tu erotismo. Porque si tú estás estresado o estresada, estás mal, no vas a estar bien con la otra persona. Entonces es interesante que te dediques tiempo a ti mismo, que siempre lo estamos diciendo, el autocuidado, el autotrabajar tu autoestima, porque cuando tú estés bien contigo mismo puede ser que aparezca ese deseo. Otra circunstancia es comunicar, porque muchas veces el porcentaje tan bajo en las mujeres es muchas veces porque no comunicamos nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestras necesidades y por eso la calidad del sexo no es ahí. Entonces es importante la palabra en la calidad sexual. Vamos a responder a la siguiente cuestión, que algo hemos hablado anteriormente sobre los estados en los que podemos estar y que pueden afectar a nuestro apetito sexual. Nos preguntan, ¿puede afectar la menopausia al apetito sexual? Sí, sí puede afectar y bastante dependiendo un poco también de la mujer, porque todas las mujeres no la sufrimos igual. Si hay una bajada grande de estrógenos va a traer unas consecuencias y dificultades en su persona, como insomnio, trastornos de alimentación, sequedad vaginal. Entonces, que no haya alarma, que eso tiene soluciones. Es decir, primero revisar con tu ginecólogo por si tienes que tener una terapia alternativa hormonal, lubricantes para también trabajar tu eso. Y luego trabajar con tu pareja, que estás viviendo una etapa de tu vida en que esa persona tiene que ser comprensiva en esa etapa de tu vida. La comunicación, que no nos cansamos de repetir lo importante que es en una pareja. Vamos ya con la tercera y última de las cuestiones de dudas que han llegado a nuestro programa. Vamos allá. ¿Puede ser un problema el exceso de apetito sexual? A ver, en sexualidad lo que es exceso normal, no normal, no nos gusta esa palabra. Lo que sí es que cuando el sexo se convierte en una obsesión ya pasa a ser dependiente, es una necesidad. Y placer no rima ni con obsesión ni con necesidad. Entonces, ahí sí tienes que mirártelo. Cuando es una descarga y tienes angustia porque no consigues ese placer, eso sí había que mirárselo. Ahí habría que recurrir también a un especialista. Exacto, a un especialista o a ver qué te está pasando. Jenny, ya para terminar, una y dieciocho, dos claves breves para mejorar nuestro apetito sexual. Que tener una sexualidad buena. Dedicarte tiempo a ti, es decir, estar bien contigo misma y poner la mente en verde. Es decir, leer literatura, erótica, porque las veces estamos todo el día con los niños, todo el día trabajando y tal. Y si ahora toca, no, porque estás con todo eso que te vienen esas imágenes. Entonces, tener tus momentos para literatura, para masaje, reconectar con tus sensaciones. Pues, Jenny, nos ha quedado todo clarísimo. Espero que a todos los que nos están viendo en casa también. Jenny Rivero, muchísimas gracias, como siempre, por todas estas explicaciones. A ustedes, por venirme aquí. Desde luego, sirven de mucho. También, como siempre digo, esta sección es información de servicio público. Una y diecinueve. Seguimos, claro que sí, con más asuntos en Punta al Día. Wendy. Efectivamente, continuamos con más temas, con más asuntos. En este punto nos vamos a conocer una de las churrerías más pintorescas de Las Palmas de Gran Canaria. Les hablamos de la churrería La Naval. Se trata de un establecimiento que cuenta con muchísima historia que se encuentra ubicada en la zona puerta de la isla de Gran Canaria. Y hasta allí nos vamos para conocer todos los detalles con Isaías Santana. Sí, aquí estamos en la churrería La Naval, en Las Palmas, en el puerto, con el amigo Claudio. ¿Los churritos cómo van? Muy bien, muy bien. Bastante, bastante se vende. La churrería La Naval, ¿cuánto tiempo lleva abierta aquí en Gran Canaria? 28 años. ¿Cuánto? 28 años. 28 años. Y 20 años tiene mancho el gato que está vivo. ¿Y qué tiene de especial los churros de la churrería La Naval? La masa y eso. Y aparte tenemos tres churrerías más aquí en Las Palmas. A partir de esta ya pusimos tres más con la misma. ¿Y por qué la masa es tan importante, jefe? Le hagamos el punto. Y si no hagamos el punto, el churro no sale. Es el punto lo importante, ¿no? En revolverla. Bueno, todo lo que se le echa, porque antes se hacía con bicarbonato. Pero ahora hay unos polvos especiales que es para los churros, para las porras, para los normales. ¿Y quiénes vienen aquí, de todo tipo de personas? Somos madrileños, churros porras normales y después tenemos relleno de Nutella y de dulce de leche. Hay de todo, ¿eh? De todo, de todo. ¿El favorito de Claudio? El churro, la porra. La porra de todo. El canario. El churro. Pues vamos a probarlo. ¿Eh? Vamos a probar al churro. Sí, señor. Déjame un cacho ahí, a ver. Vamos a probar el churro de la churrería La Naval, que es un clásico aquí en Gran Canaria. Bueno, me corta un trocito y así lo pruebo. Aquí hay muchísima gente porque estamos ahora en hora punta y, por supuesto, no podemos dejar de grabar porque la gente quiere comprar churro. Agárremelo ahí, a ver, un momentito, para probarlo, ¿eh? La masa me encanta. Encontra la masa. Chocolate. Venga, el chocolate también. Les dejo con los churros de la Naval. Gracias, Isaías. Madre mía. Al final se van a convertir todos en críticos gastronómicos porque están entrenando ese paladar. Si no hacen otra cosa, si no comer. Hacen más cosas, hacen mucho más. Bueno, pero comen un montón. Eso sí, es verdad. Bueno, 1 y 21. Nosotros vamos a coger un poquito de resuello. Fíjate que hace tiempo que no lo decía. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con muchísimos más asuntos aquí, por supuesto, en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Ante la falta de recursos y oportunidades, algunos acuden a los nuevos cantos de sirena. Propongo una solución para proteger parte de tus ahorros y ponerlos a trabajar. Pero no solo cautivan los influencers financieros. Algunos incluso venden su iris a cambio de criptomonedas. ¿Qué peligros tienen estas prácticas? A continuación, lo analizamos aquí, en Ponte al Día. Ya estamos de vuelta con todos ustedes en directo aquí en Televisión Canaria. En Ponte al Día, por supuesto, 1 y 27. Vamos con más asuntos de actualidad. Sí, a Quique Pérez. Ah, que ya lo tenemos. ¿Quique Pérez? Ah, Quique Pérez. ¿Y qué quiere ahora? Quique Pérez, espérate. Quique, buenas tardes. ¿Qué pasó, mi niño? Hey, Wendy, Pedro, que los estoy llamando, que no me cogen el teléfono. Que tengo una noticia que darles. Esta noche se estrena Tupper Club a las 10 y media en Televisión Canaria. Oye, deberían venirse ustedes a competir. Estaría guay a lo mejor que compitieran entre ustedes. ¿Cómo lo ven? Además, este año no solamente tengo gente canaria, sino famosos y famosas de toda España. Guárdeme el secreto. Pero esta noche tengo a Rosa López, ganadora de Operación Triunfo. A Yadel, ganador del número uno. Y a las chicharreras más internacionales, las canarias. Y es que además, este año no solamente compiten por el oro, sino por 1.500 euros para la ONG que ellos elijan. Oye, vénganse a competir, que ustedes son muy competitivos. Pero esta noche, no se pierdan, a las 10 y media en Televisión Canaria, Tupper Club. Ahí estaremos. Oye, pinta muy bien, cuenta con nosotros. Sí, ahí estaremos. Donde también estaremos es esta noche en esta casa, en Televisión Canaria, a las 10 y media, para ver el estreno de Tupper Club. ¡Hemos vuelto! Más de 30 celebrities. Los mejores chefs de Canarias. Y 20.000 euros en juego. Regresa el club de cocina más divertido de la tele. Toma nota. Miércoles 28 de febrero, volvemos. Tupper Club. Bueno, pues ya lo saben, tienen una cita esta noche en Televisión Canaria con Tupper Club. Nosotros ahora sí, una y media, seguimos con más asuntos de actualidad en Canarias. Estamos recogiendo el testimonio de varios comerciantes del barrio de Chamán, en las palmas de Gran Canaria, porque están asistiendo a robos sucesivos en sus establecimientos y están haciendo un llamamiento a que se busquen soluciones y a que se incremente la seguridad en la zona. Seguimos escuchando más testimonios con Arguiña Águila. Sí, aquí seguimos en la calle Pedro Infinito y ya estamos con Jesús Ramírez, que él es comerciante de la zona. Tú tienes una tienda de telefonía. A ti te robaron. Sí, efectivamente nos robaron en el local hace un año aproximadamente, en el cual la persona intentó forcejeo con nuestra empleada, logrando llevarse el producto. Y lo pudimos identificar porque teníamos las características de la persona, le dimos las señas a la policía y esta persona fue capturada al par de días. Fuimos a juicio, pero en el juicio al final no se llegó a nada, no lo culparon, sino yo al final le tuve que reclamar a la compañía de seguro. Esta persona había salido hace unos meses atrás de la cárcel. Ni siquiera la jueza fue, habiendo robado varias veces en la zona, según la policía, no dictaron sentencia de los cargos firmes. Entonces, al final estamos un poco desprotegidos en la zona. En una de las otras veces también tuvimos un problema con una persona que llegó a la tienda, alborotando un poco el espacio de trabajo. Tenemos clientes. Nos vimos en la necesidad de apretar el botón de pánico que tenemos contratado con la compañía de seguridad. Y de igual manera nos vimos un poco desprotegidos porque nos llama la compañía y nos remite a la policía. Y la policía nos dice que no están para estos casos de cuando hay una persona alterando, vamos a decir, el lugar público, aunque es un lugar de trabajo. Al final nos vimos con una multa por haber tocado el botón y entonces un poco nos sentimos desprotegidos los comerciantes de la zona. Aquí no solamente he sido yo, sino varios bazares de comercio. Este que tenemos a nuestra espalda, ¿no? También sufrieron robos, pero es que además ellos con un arma blanca. Sí, exactamente. Tanto este como el otro bazar comercio chino de la zona también los han robado. De verdad que la zona está un poco desprotegida. Hemos exigido varias veces, se ha hablado, si no me equivoco, con el, no sé si es el concejal, la persona responsable del ayuntamiento. Todos estos problemas se le han notificado y al final sí, va a pasar la policía, pero esto es una zona desierta. O sea, no tenemos problema. Incluso en esa misma zona, en esa esquina, directamente han robado a la gente en la calle. O sea, que nos vemos un poco desprotegidos aquí. Jesús, pues esperemos que tomen medidas. De hecho, nosotros nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento. Ellos nos han remitido a unos informes del año pasado, de 2023, en el que catalogan, sitúan a las palmas de Gran Canaria como la ciudad más segura de España. Pero no nos han dicho nada de si van a poner más patrullas o si van a tomar medidas. Gracias, Arguiña Águila. Esto nos cuenta del ayuntamiento. Cierto es que tanto vecinos como comerciantes de la zona sí que reclaman mucho más presencia policial. Y los hechos están ahí, sucesivos robos en estas últimas semanas. Continuamos en clave de denuncia. En este caso, desde la isla de Lanzarote. Y allí la plataforma Salvemos Famar ha salido hoy a la calle a manifestarse frente al ayuntamiento de Teguise. Para hacer visible su rechazo al plan de movilidad que plantea el consistorio. Un plan que, según ellos, ha convertido este pueblo pesquero tradicional con tanto encanto en un aparcamiento masivo. Vamos a conocer con detalle cuáles son las claves de esta manifestación. Rosy Polín. Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, nosotros seguimos con los vecinos. Como pueden ver, el ambiente es tan indignadísimo. ¿El por qué? Bueno, nos lo va a explicar una de las vecinas de Caleta, de Famara. En principio, los aparcamientos esos no. Porque es un peligro, hay mucho atasco. En batería es muy peligro cuando dan marcha atrás. Problema para los niños y para todos. Eso hay que arreglarlo de alguna manera y no dejar lo de la carretera así. Luego, las aceras que quieren hacer así o quieren cortar esta calle, tampoco estamos de acuerdo los vecinos. Esperemos que esto lo podamos arreglar a tiempo. Bueno, también podemos observar, vamos conmigo, Francis, si te parece. Podemos observar por aquí que hay un señor que está en mitad de la carretera. Muy buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? Pues defender que Famara es nuestra, para caminar nosotros descalzos por Famara, no para los coches. Famara siempre ha sido nuestra. Y están en la carretera cortando ahora mismo el tráfico. Porque nos parece un insulto. Esto ha sido un insulto, nadie ha preguntado a nadie. Han hecho una orden por la cara sin preguntar en qué mundo estamos. ¿Quién ha preguntado algo a los ciudadanos? Nadie, nadie ha preguntado nada. Han hecho una orden en la carretera y ya está. Y la gente de aquí no pinta. No tiene voto, ni opción, ni te lo impongo porque yo quiero. Oye, ya se murió el franquismo hace años, ya está bien, pregúntenos. ¿Ustedes están en contra de que hagan un parking? No queremos parking, esto es arena. Queremos tener arena en la cara, como siempre hemos tenido. Arena, arena, es lo que queremos, arena. Famara. Vamos, vamos. Tener la zona salvaje, ¿no? Como ha sido siempre. La zona que ha traído el turismo es esta, no la otra. El turismo viene porque esto es salvaje, no porque está arreglado. Está lleno de turismo y está llenando las arcas municipales de impuestos porque está salvaje. Perfecto, perfecto. Están bastante indignados, están recogiendo hasta firmas, ¿verdad? Sí, hemos iniciado una petición de recogida de firmas. Empezó desde la comunidad educativa, desde los padres y madres preocupados por la seguridad vial. Y ya llevamos como unas 1.800 firmas recogidas y mañana tenemos intención de ir a presentarla frente al ayuntamiento. Perdón, es que estás aquí en peligro. Presentar la frente al ayuntamiento junto con una concentración de personas que coincidan con nosotros. Que entendemos que igual no es todo el pueblo, pero hay una parte muy importante que quiere paralizar este plan y no convertir la caleta de Famara en el aparcamiento de la playa. Bueno, pues ya lo ven, este es el ambiente que se está respirando en estos momentos. Cuidado, Francis, por favor, cuidado, Francis. Sí, este es el, es que estamos en directo, este es lo que se está viviendo en estos momentos en caleta de Famara. Los vecinos están indignadísimos. Gracias, Rosy. Pues es la imagen que nos llega en directo desde ese enclave del municipio de Teguice, Caleta de Famara, con esa manifestación de esos vecinos en contra del plan de movilidad que pretende llevar a cabo el consistorio. Para conocer también la versión de las administraciones, vamos a saludar ya, por supuesto, a Eugenio Robaina, que es concejal de vías y obras del ayuntamiento de Teguice. Señor Robaina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, acabamos de escuchar a esos vecinos, aseguran sentirse indignados en contra de ese plan de movilidad. Incluso aseguran que no han sido ni siquiera preguntados por parte del ayuntamiento. ¿Cuáles son los planes del consistorio con ese plan de movilidad en Famara? Buenas tardes. Mira, primero que nada, nosotros no estamos haciendo un plan de movilidad en la Caleta de Famara. Simplemente hemos hecho un cambio de sentido de dos vías, de dos arterias muy importantes, que es la Avenida del Marinero y la calle San Morondón. Porque desde el ayuntamiento entendíamos que esas dos vías no podían circular dos coches a la vez, uno para arriba y otro para abajo. Y entonces, desde el ayuntamiento lo que hemos hecho, ya no solamente porque el ayuntamiento haya querido, sino en reuniones vecinales que hemos tenido en la Caleta de Famara. Este ayuntamiento, yo como concejal del ayuntamiento de Teguise, desde el 2011, siempre hemos hecho reuniones con todos los vecinos de todo el municipio, de los 24 pueblos más la isla de La Graciosa. Y el denominador común que siempre ha llegado a la Caleta de Famara es que había que darle un sentido, un sentido a lo que es la calle, la Avenida del Marinero. Eso siempre ha salido en esas reuniones vecinales. Y nosotros entendíamos que esa vía era una vía muy peligrosa, porque ahí estaban pues mesas, sillas, terrazas, escuelas de sur. Y simplemente lo que hemos hecho es cambiar el sentido, cambiar el sentido y hacerla en dirección, en una sola dirección, entrar a los coches por la Avenida del Marinero, no solamente la Avenida del Marinero, sino la calle San Morondón. Y solamente hemos hecho una pequeña parte de lo que es la vía del Marinero. O sea, nosotros no hemos hecho ningún plan de movilidad, sino simplemente hemos cambiado el sentido para que un coche vaya en una sola dirección y salgan por el otro lado, o sea, entre por la Avenida del Marinero y salgan por la calle San Morondón. Y lo que hemos hecho es ganar un poco más de aparcamiento en aparcar los coches en batería. Es una reivindicación. Señor Robaina, en ese cambio de sentido, preguntarle, ¿se contemplan aparcamientos? Y por otro lado, en vista del rechazo de muchos de los vecinos, ¿se va a cambiar o se va a reunir con los vecinos para contemplar otro plan? ¿Y que todos queden contentos? Por supuesto que desde el Ayuntamiento ya nos hemos reunido, no solamente con la Asociación de Vecinos de Famara, sino nos hemos reunido también en otras reuniones vecinales que hemos hecho, evidentemente. Ahora hay otra asociación diferente a la Asociación de Vecinos de Famara, que es Salvemos Famara, que la verdad que no sé si al propio Ayuntamiento le ha llegado una convocatoria para esa reunión, que la vamos a recibir sin ningún tipo de problema. O sea, pero que solamente le vamos a hacer un cambio de sentido de la calle. O sea, ganar un poco más en lo que es la movilidad. Sabemos que es una zona donde hay muchas terrazas, donde hay muchos peatones, pero es una reivindicación que ha venido desde el 2011. O sea, esas escuelas de sur que han estado en la primera parte, donde la gente lava lo que son las tablas de sur, hay mucha agua, mucha peligrosidad, y lo que hemos hecho es simplemente y llanamente cambiar el sentido, el sentido de una calle. O sea, no hemos hecho, ni hemos ganado más aparcamientos. De otra manera hay que decirles que la calle de Famara ha crecido. No es lo mismo la calle de Famara de hace 10 años a la calle de Famara de ahora. La calle de Famara se ha convertido en un reclamo turístico. Sabemos perfectamente que están aparcando todos los coches en la zona de las dunas, están aparcando en la propia playa de Famara, y ese reclamo también nos lo han dicho los vecinos de Famara, que hay que intentar, oye, que los coches no aparquen en la zona de Famara. Entonces, nosotros tenemos competencia en la parte urbana, y lo que hemos reconducido es una serie de aparcamientos, porque también tenemos que darle salida a todos esos vecinos, porque todo el mundo que llega a Lanzarote por el aeropuerto quiere ir a la calle de Famara. Tenemos que darle salida también, no solamente a esos vecinos y vecinas de Lanzarote, sino a todos los turistas que quieren entrar por la isla de Lanzarote. Eugenio Robaina, esperemos que la solución, el entendimiento entre vecinos y ayuntamientos llegue lo antes posible. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ministros, un saludo. Muy buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Bueno, pues hemos recogido las dos partes, ahora solo esperamos que haya un buen entendimiento. Cambiamos de tercio, hablamos ahora de una muy buena noticia para los consumidores. El titular se acabó la espera, así es. Los consumidores podrán exigir a partir de ahora ser atendidos en menos de tres minutos y ser escuchados por una persona y no por una máquina. Todo esto después de que el Consejo de Ministros haya aprobado la segunda lectura de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que se quedó a las puertas en la anterior legislatura. Y con este titular hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes, a los canarios, si también o si se desesperan cuando tienen que llamar a un centro de atención al cliente a la espera de ser atendidos por un operador. Cuando me tienen a la espera durante mucho tiempo y no me cogen, me terminan colgándome. Hombre, también que me atienda un robot o una máquina no... Que me responda un robot. Que si no pueden resolver ese problema, te tengan a la espera. Y que tarden un montón en responderte, que no te ofrezcan soluciones válidas. Hombre, sobre todo que eso, que te conteste un robot, que no haya manera de contactar con una persona en concreto, sino que estás ahí hablando con un buzón. Todos los canarios y canarias opinan prácticamente lo mismo. Vamos a seguir profundizando en esta medida y lo hacemos, si hablamos de consumo, con Manuel Ramos, el portavoz de la Asociación de Consumidores de Canarias. Muy buenas tardes, Manuel. Qué raro se me hace ver que a través de la pantalla. Buenas tardes, Wendy. Buenas tardes, Pedro. Muy buenas. Oye, ¿qué valoración haces, Manuel, de esta medida aprobada en Consejo de Ministros? Pues, en principio, la valoración es positiva en tanto en cuanto va en el sentido de garantizar el respeto a los consumidores. Y digo respeto, no respeto a los derechos, porque es insufrible hacer una llamada telefónica, esperar un rato, se corta la llamada, intentarlo de nuevo con el teléfono en manos libres, y, al menos, al menos, si se atiende el teléfono en un tiempo prudencial y, además, podemos pedir, si queremos que nos atienda una persona, pues ya es un paso importante. Manuel, ¿hay suficientes recursos para eliminar las esperas en los servicios de atención al cliente? Ya hay recursos sobrados en la actualidad. Porque cuando uno llama, por ejemplo, a una compañía de seguros, si es para contratar, o una compañía de teléfonos, si es para contratar, la atención es inmediata, si es para cualquier otra consulta, para reclamar, entonces, cuando empiezan, las cintas, las esperas, la música y los cortes. Manuel, ¿qué debemos hacer si, una vez aplicado esta medida, seguimos teniendo esperas larguísimas y, además, nos ponen con una máquina? ¿Cómo podemos actuar? Tenemos los recursos ordinarios para reclamar. Es decir, podemos ir a las oficinas municipales de atención al consumidor, centros insulares y también tenemos el recurso de las asociaciones de consumidores. No obstante, el legislador ya lo ha previsto. Si la compañía no atiende en un tiempo prudencial, va a ser automáticamente sancionada. Porque tendrán que presentar cada año auditorías. Y con la tecnología actual, cada compañía sabe perfectamente, en tiempo real, cuánto está cargando en atender sus llamadas. Bueno, nos quedamos precisamente con esas aclaraciones. Manuel Ramos, gracias, como siempre, por habernos atendido y habernos aclarado alguna de estas dudas. Con respecto a esta medida, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, es un placer verles. Un saludo, un saludo. Nosotros seguimos avanzando en este punto. Vamos a echar la mirada a los cielos, porque lo cierto es que últimamente se producen muchos altercados en los aviones. Peleas varias, pasajeros que están rebeldes, aterrizaje forzoso. Y para echar un vistazo a estos cielos y a estos acontecimientos tan lamentables, pues siempre tenemos que contar con nuestro embajador en el aire, Bicram Jetley. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, ¿no? Con ganas de ver con qué nos vas a sorprender hoy. Bueno, hoy abróchate bien los cinturones, porque voy a empezar con una pelea en un vuelo que iba desde Edimburgo hasta Tenerife. Y tú me dirás, pero esto no lo damos ayer. Me suena, sí, sí, sí. Pero es que es otra pelea en la misma ruta, en la misma compañía, pero este domingo. Vamos a verlo. Según cuentan varios pasajeros a los medios británicos, seis personas empezaron a pelearse, como vemos en las imágenes, iban embriagados y hasta se tiraron botellazos. El avión tuvo que parar en Oporto y desalojar a esos pasajeros conflictivos. El susto se lo llevaron mucho los pasajeros que iban allí y cuentan a los medios que es el vuelo más aterrador de sus vidas. Hombre, es que se tiene que pasar muy mal con una pelea a bordo. Pues habrá que tomar medidas, habrá que prohibir quizás bebidas alcohólicas en los vuelos, ¿no? Que también se pueda tener en cuenta. Pero qué desagradable. Muy desagradable, porque no olvidemos lo que pasó solo hace unos días. Fíjate, dos hermanos que empezaron a pegarse en esa misma ruta, en esa misma compañía, y pasó esto. Vamos a verlo, vamos a recordarlo. Pues una discusión aparentemente acalorada, ellos iban intoxicados y acabaron pues que sí, empujones, escupitajos, puñetazos y bueno. Claro, a esta me refería yo, esta era la que me venía a la cabeza, pero bueno, casualidad, en las mismas circunstancias, con la misma compañía de bajo coste, y al final, pues bueno, el lugar de origen que también tienen sus cosas en común. Bueno, pues esperemos que no tengamos que lamentar más acontecimientos como estos. Vamos a ver si toman medidas o no. Ayer el embajador dijo que eran casos aislados, pero esos casos aislados cada vez aumentan más. Se están acumulando. Se están acumulando. Sí, sí, sí. Bueno, vamos ahora a Estados Unidos, donde un pasajero aparentemente intoxicado también hace esto. Ve, pues trata nada más y nada menos que abrir la puerta. Tienen que llegar otros seis pasajeros para intentar retenerle y poder circular en el avión sin comprometer al resto de los pasajeros y la tripulación. Pero también está intoxicado este pasajero. Sí, aparentemente sí. Las imágenes dan buena muestra de ello. Tuvieron que atarle las manos, también los pies, para poder controlarle, porque aún así el señor intentaba una vez tras otra abrir esa puerta. Mira qué temple también la tripulación, ¿no? Todos los azafatos y azafatas que trabajan en esas compañías aéreas, el tener que enfrentarse a este tipo de escenarios, ¿no? Porque nunca sabes con quién estás dando. Y la ayuda de los pasajeros que también es plausible que le hayan echado un cabo. Pues sí, la verdad es que sí. Por su propia seguridad, obviamente. Están muy bien entrenados, pero ¿cómo puedes estar entrenado para situaciones como la que te voy a explicar ahora? O sea, van volando y de repente, pues una grieta en el ala. Vamos a verlo. Esto también pasó en Estados Unidos. De un vuelo que iba desde San Francisco hasta Boston, Massachusetts, un pasajero dijo, uy, ¿pero qué está pasando? ¿Hay una grieta en el avión? Pues sí, había una grieta en el ala y tuvieron que parar en Denver, Colorado. Afortunadamente nadie resultó herido, pero yo te digo una cosa, una reflexión. A ver. ¿Tú te estás dando cuenta de que estas cosas pasan un montón en Estados Unidos? Sí. La casualidad. Y tienes toda la razón, que lo hemos hablado en otras ocasiones. Sí, yo te digo que aquí la reglamentación europea comunitaria nos está protegiendo de un montón de cosas, ¿eh? Porque esto solo en la última semana, Wendy. Yo voy en esa ventanilla y me veo esa grieta y ahí ya me haces la cosa. Porque además de lo aprensiva que soy un poco para volar y demás, te encuentras eso. Claro. Qué susto. Pues sí. Madre mía. Otra imagen, otro aterrizaje de emergencia, esta vez en Miami. Vamos a verlo. Pues por avión, después de ver estas cosas, tú lo que quieres es que yo coja un avión y me vaya a ir para las islas y lo pasemos. No, pero aquí los nuestros son muy buenos. Afortunadamente tenemos grandes pilotos. Vamos ahora a otro titular curioso, fíjate. Vamos a ver, esto es un vuelo de Ohio, Estados Unidos. Y dice... Un piloto de avión dibuja un pene gigante en el cielo y deja un enigmático mensaje. Nos vemos. Tiene guasa esto, ¿eh? Seis horas tardó, salió de Ohio, volvió a Ohio y seis horas después dibujó esto. Pues yo no sé, ¿qué mensaje querría lanzar? No lo sé, tendríamos que adivinarlo. Pero qué molestia se ha tomado en dejar el mensajito así de esa manera. Se trata de una persona que está aprendiendo la profesión y probablemente ya no le vuelvan a dejar coger más aviones. Y el último incidente en el aire no lo protagoniza ningún avión porque fíjate lo que pasa en Francia. Vamos a verlo. Pues mira, de repente, en plena autopista cae este paracaidista. Tuvo suerte, paró el tráfico, pero no hubo un accidente dramático como podría haber sucedido. Tuvo suerte. Tuvo mucha suerte. Pero en plena carretera, además. En plena autopista, en Francia. ¿Cómo te quedas? Al conductor le dio tiempo de... De maniobrar y esquivarlo. Y esquivarlo. Pero bueno, pues al final, afortunadamente, quedó en algo anecdótico. Menos mal. En algo anecdótico. De lo más bonito que me has traído hoy. Sí, hoy muchísimos incidentes. Porque menos mal que teníamos ahí el cinturón bien abrochado. Bueno, esto, los virales que nos trae. Como siempre, Bikram, Jelley, gracias, compañero. A ustedes. Como siempre. Y nosotros avanzamos con más asuntos. Ya tenemos por aquí a Pedro Moche. No te preguntarás, digo yo, que qué hago descalzo. ¿Ay, qué haces descalzo? Esto no es un homenaje a Remedios Amaya en Eurovisión, ni muchísimo menos. Bueno, yo sé que estoy muy cómodo aquí en el plató. Tampoco es eso. Si no es que fíjate, y fíjense ustedes en casa también, que vamos a hablar del barefoot. Que es una moda, una tendencia en la que, bueno, pues mucha gente va descalzo a todos sitios. De hecho, vamos a conocer una historia concreta. La de Bárbara, que dijo adiós a los tacones después de su embarazo. Y que ya definitivamente va descalza a todos sitios. Se asegura que tiene muchos beneficios para la salud. Con ella ha estado Ilenia Santana. Conocen ustedes lo que es el barefoot. En español significa caminar descalzo. Y hoy vamos a conocer sus beneficios de la mano de Bárbara, una mujer que lleva 15 años practicándolo. ¿En qué momento, dices tú, voy a empezar a no utilizar zapatos? Hace un añito empiezo a sentir que después de 3-4 años de usar calzado minimalista, bien bajito, calzado barefoot, llegó el momento que me apetecía explorar un poco más allá. El pie al final vuelve a su forma natural, ¿no? Por así decirlo. Los zapatos nos hacen mucho daño. El zapatito nos estrena y nos pone los pies muy apretados. Nos hace amontonar los dedos. Hace que tengamos también callosidades, que tengamos un pie completamente no funcional. Hay un gran beneficio para el cuerpo a nivel emocional, a nivel físico. Dicen que regula el sistema inmune, dicen que mejora la circulación de la sangre, dicen que todos nuestros órganos trabajan mejor, que hay menos inflamación. Bárbara, y tu maternidad te llevó a iniciarte en el barefoot, ¿verdad? Porque no podías utilizar los tacones y a la vez cargar a tu bebé. Y además te hiciste, te creaste una tienda en la que ahora mismo estás especializada en ello. ¿Te parece que conozcamos un poco tu proyecto también? Ay, sí, me encantaría. Así que le vamos a verlo juntas. Pues venga, vamos. Bárbara, ya en tu tienda, que es donde tú también tratas a tus clientes, ¿verdad? Me gustaría saber, ¿qué opinas tú de mi zapato? Poco, le llamamos zapato flecha. El zapato termina en flecha. Y cuando vemos un pie, el pie termina en abanico. Entonces, si miramos solamente visual, ya nos damos cuenta que hay algo que no va bien. Que esos dedos dentro tienen que estar apelotonados. Voy a enseñarte mi pie a ver qué opinas tú si realmente los zapatos me han hecho daño a mí a lo largo de mi vida. Es verdad que un poquitito ese dedo se está yendo hacia adentro. Y es verdad que ese dedo meñique está mirando un poquitito hacia adentro también. Ahora mismo, para poder usar una zapatilla de este estilo, así están tus pies sin darte cuenta dentro del calzado. No te das cuenta, no lo sientes, lo normalizas. Cuando tu realidad debería ser esta. Así de separados, claro. ¿No podría llevar el zapato? Claro, te haría daño. Bárbara, si yo quisiera entonces no tener los deditos tan apretados, por así decirlo, ¿qué opción, qué alternativa tendría? Siempre buscar un zapato que sea ancho. Que tenga una horma donde todo mi pie realmente esté con todos mis dedos libres. Siempre que sea completamente flexible y siempre completamente torsionable. Pero yo esto, en el mío, por ejemplo, imposible. Está duro y termina muy estrechito y es un bloque. Entonces cuando caminas con este calzado no caminas como fuera de forma natural. Y con este calzado es como ir descalza. Es una réplica ir descalza. Llamativo, sin lugar a dudas, el haber conocido el testimonio de Bárbara que nos explica a la perfección las bondades de caminar descalzo. Pero vamos a seguir ahondando en este asunto. Vamos a verlo desde un punto de vista más especializado. Con un osteópata se encuentra nuestro compañero David Croner. Eso es, para saber los beneficios reales hemos quedado con un profesional de la materia que nos va a explicar qué podemos hacer y qué ejercicios para poder caminar descalzos y conseguir el equilibrio, volver a tener los pies en la tierra. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Usted es osteópata y también terapeuta funcional. Sí, sí, sí. Me dedico a ayudar a las personas a recuperar la funcionalidad de su cuerpo y en este caso a recuperar la funcionalidad de los pies que los tenemos bastante olvidados en este mundo en que vivimos ahora tan acelerado. En mi caso es así. Yo tengo pies planos desde que era pequeño. He usado plantillas de hierro, plantillas de las ortopédicas, plantillas de equilibrio, todo. Y me da pavor caminar, por ejemplo, descalzo. Claro que sí. Al final es un paso muy importante y muy desconocido que debemos dar con un correcto asesoramiento y con una labor que vamos a hacer desde cambiar hábitos y ayudar a ese fortalecimiento del pie para que vuelva a recuperar su naturaleza. ¿Qué es lo que podemos hacer? Cuéntanos. Vale, pues es muy importante que nosotros volvamos a recuperar la circulación de nuestro pie. Para ello, yo trabajo mucho con trabajo de tejido blando, ayudando a que mejore la circulación y mejore la movilidad de él. También, aparte de eso, es importante empezar a fortalecerlo. Para ello, yo siempre recomiendo un plan que he creado de seis semanas en el que la persona va a empezar a trabajar ejercicios funcionales y le va a dar mayor trabajo de movilidad y fuerza a ese pie, acompañado también de un asesoramiento con cambio de hábitos, como el calzado que debemos usar, que debe ser un calzado correcto, que nos brinde seguridad, pero también, aparte de eso, que nos proporcione libertad a la hora de mover el pie, el uso de los separadores de dedos, que nos van a ayudar a posicionar nuevamente los dedos en el sitio, nos van a ayudar a entrenar nuestro pie de una manera pasiva mientras nos movemos en entornos seguros como nuestro hogar. Y también usar nuestros pies para lo que fueron creados, que es caminar descalzos. También es muy importante recordar que nuestro cuerpo necesita ser autónomo y necesita valerse por él solo. Entonces, para ello necesitamos fortalecer nuestro pie y darle cuidado igual que cuando vamos al gimnasio y entrenamos nuestros bíceps o entrenamos nuestro pecho. Es muy importante para ello. Pues, Juan Carlos, muchísimas gracias. Creo que queda claro que hay que fortalecer las plantas de los pies y, desde luego, me recomienda que vaya comunicándome de nuevo con la tierra. Claro que sí, es importante volver a conectarte con tu naturaleza. Pues, chicos, ya saben, me voy a intentar conecto con esa naturaleza y a ver si consigo tener un poquito más de equilibrio, sobre todo en la parte baja, que son mi talón de Aquiles, mis plantas de los pies. Gracias, Juan Carlos. Un placer. Gracias, David. Bueno, a todo esto vamos a ver qué nos responde Verónica Ruiz, que es presidenta del Colegio de Podólogos de Canarias. Verónica, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Creo que has estado muy atenta a todos estos testimonios, todas estas historias que hemos ido relatando sobre esto de caminar descalzos. ¿Existen esos beneficios para la salud, que caminemos descalzos? Sí, a ver, caminar descalzo tiene beneficios para la salud, pero tampoco hay que magnificarlo. Es decir, tenemos que verlo todo en su contexto. Caminar descalzo por cualquier superficie, pues, también tiene sus riesgos. ¿Qué riesgos? Por ejemplo, Verónica, ¿cuáles podrían ser las contraindicaciones? Vamos a ver, el pie está diseñado por la evolución humana, ¿no? Estamos hablando de algo que sucedió hace miles de años y no estábamos en el entorno en el que estamos ahora. Entonces, una superficie urbana donde existen materiales muy duros, donde no existe prácticamente ningún tipo de amortiguación como es el cemento o como es el hormigón, pues, eso para el pie sí es una superficie muy agresiva y muy dura. Entonces, caminar descalzo directamente por una superficie de este tipo, realmente pocos pies podrían tolerarlo. A tenor de sus palabras, usted, entonces, no recomienda en absoluto, por ejemplo, lo que hace Bárbara, que nos contaba que iba descalza a cualquier sitio. De hecho, la veíamos caminando incluso por la calle, por la acera, totalmente descalza. Al final, ¿qué repercusiones tiene en el pie? Vamos a ver, no todos los pies son iguales, ¿no? Y aparte, el pie a lo largo de la vida también va sufriendo sus cambios. Obviamente, el calzado es un disruptor, es algo que hemos tenido que recurrir la especie humana para protegernos, no solamente del clima, sino también de la dureza del suelo. Pero, por ejemplo, no es lo mismo el pie de un niño que el pie de un adulto, que el pie de un anciano. Podemos encontrar personas con una morfología de pie, donde prácticamente hay, por ejemplo, un pie cabo, ¿no? Un pie donde hay una superficie de contacto reducida, con lo cual acusa mucho más la agresividad del suelo. También podemos encontrar personas con una pérdida o una falta de grasa en la planta del pie, con lo cual necesitan ese extra de amortiguación. Y, obviamente, personas con unas patologías, como son los diabéticos o como son personas con enfermedades vasculares, tienen que tener mucho cuidado porque, además, el riesgo de infecciones es muy alto. Ten en cuenta que si nosotros caminamos por superficies de este tipo, estamos produciendo pequeñas abrasiones o microheridas que luego nos pueden infectar. Y las uñas también sufren muchísimo. Pueden sufrir los golpes, las erosiones y el contagio de infecciones, sobre todo de hongos, pues es muy alto. Pues, Verónica Ruiz, presidenta del Colegio de Podólogos de Canarias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo. Nada, a ustedes. Gracias, gracias por habernos acompañado. Dos en punto de este mediodía. Continuamos con más asuntos. Se lo adelantábamos antes. Vamos a hablarles de exorcismos y, precisamente, lo vamos a hacer a raíz del siguiente titular que van a ver a continuación. Y es que ha sido nombrado, aquí lo estamos viendo, el sacerdote que hará exorcismo en el sur de la isla de Gran Canaria. Bueno, respecto a este asunto, también tenemos datos porque parece que los exorcismos crecen en nuestro archipiélago. Vamos a ver porque en el año 2020 se practicaron seis exorcismos en el archipiélago, en las islas. En 2021 fueron nueve y en 2022 fueron trece en total. Y, además, si nos vamos hasta la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, situado en Los Cristianos, en el sur de la isla de Tenerife, encontramos un anuncio que nos indica que si lo deseamos, si deseamos orientación espiritual, ahí lo están viendo, deseamos contactar con el exorcista de la diócesis, es preciso concertar una cita previa con el párrago. Ahí están viendo justo ese anuncio. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto con toda una eminencia en este sentido, con el teólogo Luis Santamaría. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿a qué se debe este crecimiento del número de exorcismos en Canarias? Bueno, se debe, en primer lugar, al aumento impresionante que hay en todos los lugares de personas que acuden a la Iglesia pidiendo ayuda porque tienen algún tipo de sufrimiento, de perturbación, que piensan que puede tener un origen no natural, ¿no? Entonces, claro, va muchísima más gente. No os podéis hacer una idea la de llamadas y peticiones de ayuda que reciben los exorcistas, que los tienen desbordados de consultas y, claro, cuantas más consultas, más personas acuden, es más posible que haya algunos casos en los que se disierna que hay una posesión demoníaca y alguna acción sobrenatural extraordinaria del demonio si actúe. ¿De qué viene esto? ¿Por qué este aumento? En primer lugar, por la secularización de la sociedad. Cada vez menos gente cree en Dios, entonces tampoco creen en la existencia del demonio y no están preocupados por esa acción, no lo previenen ni utilizan las armas que tiene la Iglesia, las armas ordinarias para luchar contra el demonio, la oración, los sacramentos, la vida de caridad, el hacer el bien a los demás, etc. También la maldad, la maldad que se extiende. Basta ver la televisión para ver que cada vez hay más delitos, más crímenes, más pecados. Y en tercer lugar, el crecimiento de las prácticas esotéricas, el ocultismo, la magia, acudir a santería, todas estas cosas que ponen a la persona como diana, como objetivo de esa acción extraordinaria del demonio. ¿Y nos podrías explicar brevemente en qué consisten ese tipo de rituales? Pues mira, no es nada raro ni nada del otro mundo, no es nada oscuro. Aquí tengo yo conmigo el ritual de exorcismos en español, es traducción del ritual oficial en latín. Y simplemente se trata de oraciones, se trata de pedirle a Dios para que esa persona sea liberada de esa posesión demoníaca, de esa acción dañina del diablo que creemos, los cristianos, los católicos creemos que existe el demonio. Y entonces, esa oración es pedirle a Dios y no es nada más, podemos decir, no es nada del otro mundo. Y nunca mejor dicho, ¿cuál es el problema del exorcismo? ¿Por qué no todos los curas pueden realizarlo? ¿Por qué solo los obispos y esos sacerdotes a los que nombra exorcistas explícitamente? Porque está toda esa labor previa de discernimiento. Es decir, esa persona que ha acudido tiene un problema mental, un trastorno psiquiátrico, es algo que puede estar aquí en el manual que utilizan para los trastornos mentales, es un problema relacional, es una obsesión, o realmente hay esa acción de tipo espiritual. O hay las dos cosas. Entonces, bueno, pues todo eso previo para lo que el exorcista cuenta con su formación, con su experiencia y con el auxilio de personas que puedan ayudarle, es lo complicado. Porque lo otro es rezar, es rezar, hacer súplicas, hacer oraciones, lecturas de la Biblia, lo normal. Bueno, pues Luis Santamaría, teólogo, muchísimas gracias por habernos dado todas estas explicaciones aquí en Ponte al Día. Un saludo. Un saludo a vosotros, gracias por contar conmigo. Gracias, un saludo. Bueno, una de las noticias por las que pasaba hoy Ponte al Día, sin lugar a dudas, es el repunte de estos rituales de exorcismo que también tenemos en el archipiélago. Cinco minutos pasan de las dos de la tarde a las cuatro y media, que llega enralados a esta casa. ¿Qué nos van a contar hoy? No sé, que Jorge nos haga un adelanto. A ver. Hola enralados, hoy pedazo de locura de programa. El ranking de Ana Trabadelo viene sobre gente que se cae y se pega. Uno está... Ana, ¿qué estás haciendo? Que no me quiero caer, calla. Que no te quieres... Calla, calla. Este programa es una locura. Luego tenemos a Carlos Ventura, que ha sido de viaje a Islandia, más está con Luna Zacarías. Carlos y Luna o Barbie Ken. Se me está yendo el programa de las manos, se me va por completo. Jugamos a finales inesperados, que tiene... ¿Qué pasa? ¿Tauro? Lo sabía. Esto es un desastre. Ah, y también jugamos a las películas con Babi Solano, que viene, que viene, se me va el programa de las manos, se me está yendo las manos, a las cuatro y media enralado. Babi, Babi, no te estás pasando, Babi, con lo de los disfraces, tío. Ante la falta de recursos y oportunidades, algunos acuden a los nuevos cantos de sirena. Propongo una solución para proteger parte de tus ahorros y ponerlos a trabajar. Pero no solo cautivan los influencers financieros, algunos incluso venden su iris a cambio de criptomonedas. ¿Qué peligros tienen estas prácticas? A continuación, lo analizamos aquí, en Ponte al Día. Ya estamos aquí de vuelta con todos ustedes. Nos quedan unos minutitos. Última recta del programa, recta final, y lo vamos a hacer hablándoles de economía, porque todos somos conscientes del contexto inflacionista que estamos viviendo, esta compleja situación económica, y lo cierto es que hace que busquemos oportunidades en todo momento para así poder hacer ingresos extra, en muchas ocasiones, incluso exponiéndonos a serios riesgos financieros. Bueno, ya lo están viendo en este contexto inflacionista, digamos, algo crítico en lo que a lo económico se refiere. El 71% de los centenials y los millennials, que para que sepan ustedes, son todos aquellos que han nacido después de 1980, aprecian la información financiera que proviene de alguien como ellos. Con todo esto, nos acerquemos un poquito más al concepto de Fininfluencer. ¿Saben de qué se trata? Vamos a conocerlo un poco más. ¿Cuánto dinero tendrías si hubieras invertido mil dólares cuando Apple lanzó el primer iPhone? Este es el error más común que existe en el mundo de las inversiones. Son gurús financieros. Dan consejos a jóvenes sobre cómo invertir. Propongo una solución para proteger parte de tus ahorros y ponerlos a trabajar. Pero lo hacen en muchos casos sin formación. Se les conoce como Fininfluencers. ¿Quieres ahorrar en dólares? Pero aparte de eso, ¿quieres generar intereses con esos dólares? Buscan acercar los mercados financieros al público general. Sin tecnicismo y hablando claro. Pero esta tendencia tiene una cara oculta más peligrosa. Te tengo una mala noticia. La mayoría de los influencers financieros te mintieron. Varios estudios alertan de sus efectos, especialmente en la generación Z. Son más susceptibles a consultar información en redes sociales y sin contrastar. Antes de que pases este vídeo, ¿tienes menos de 30 años? De ser así, voy a explicarte cómo podrías ser millonario basándome en la estadística. Los expertos avisan. Deben cumplir con el régimen europeo en materia de recomendaciones financieras. Una normativa que busca evitar la mala praxis. ¿Cómo ser millonario? ¿Cómo ganar dinero a golpe de clic? Es una tendencia que entraña riesgos. Vamos a abordarlo con Óscar Alonso. Es consultor financiero. Óscar, muy buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Óscar, ahora sí, ahora sí. ¿Qué riesgos puede entrañar esta tendencia de dejarnos llevar, de informarnos a través de las redes sociales, pues de los aspectos financieros? Pues bien, el problema principal es estar mal asesorado financieramente. Lo primero hay que definir quién es la persona que está detrás. Hay muchos casos de cuentas con bastantes seguidores que lo único que se dedican es única y exclusivamente a subir contenido de risa, los memes de toda la vida y luego, en ciertos momentos, publicitan algún tipo de inversión. Lo principal es saber si la persona que está detrás tiene la formación adecuada o no. ¿Y qué otros criterios son necesarios para que nos fiemos de alguna manera a la hora de hacer nuestras inversiones? Pues principalmente, para hacer cualquier tipo de inversión, lo que debemos tener en cuenta es el perfil del inversor. Obviamente, cada persona es un mundo y así podemos seleccionar ese tipo de inversión más acertado. Además de eso, tenemos que hacer un estudio financiero de nuestras finanzas personales para conocer si me lo puedo permitir. Yo personalmente me he encontrado muchos casos de personas que en cuenta simplemente tienen 5.000 euritos que claro, que es un colchón de emergencia, no te puedes permitir perderlo. Y simplemente, pues a partir de ahí buscan algún tipo de inversión o saber qué hacer con ello. El tema de la edad, el discurso que empleamos en redes sociales, ¿puede llegar a ser determinante para empatizar con cierto público? No sé si en tu caso te ha pasado. Sí, totalmente. Es un determinante bastante importante porque al final los jóvenes somos los que más utilizamos las redes sociales. Ahí se ha establecido una moda de, oye, yo me formo con mis propios medios o me guío de lo que me comenta X persona en redes sociales y ahí realmente sabemos que no se está adaptando al 100% lo que me están recomendando a cómo soy yo como persona. Bueno, ¿y qué consejos le darías a toda la gente joven que nos puede estar viendo a la hora de invertir? Digamos que no se pueden fiar de ninguna manera de estos fin influencers, de estos pseudo influencers que intentan, bueno, pues asesorarnos de alguna manera en lo financiero. Claro, no es que no nos fiemos, sino que lo tomamos como base, ¿vale? No tomarlo, vamos a decir así, como llevarlo a misa y siempre hay que tener, pues obviamente tangibilizarlo luego por detrás, ¿vale? Lo principal es que cualquier persona, saber si la persona que me está informando tiene la formación adecuada, cómo trabaja, si dónde me está aconsejando invertir o planificarme, son lugares regulados, ¿vale? Pero sobre todo que cada persona se forme. Al final el tema financiero pues es algo que siempre vamos a tener que tocar por A o por B, entonces es lo principal, saber si, bueno, principalmente formar. Y acudir también a profesionales. Oscar Alonso, gracias, gracias por habernos atendido, un abrazo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, un saludo, bueno, en definitiva, educación financiera y recurrir, como decía Wendy, a los expertos en la materia, por supuesto que sí, para no llevar a error. Cambiemos radicalmente de asunto, hablamos ahora de una polémica, hablamos del nuevo negocio del creador de ChatGPT, Sam Altman, que nos ofrece la posibilidad de escanear nuestro iris y venderlo a cambio de World Coins, una criptomoneda que él mismo ha creado. Vamos a mostrarles cómo se anuncia esta oferta. World Coins ya opera en España. En sus stands en centros comerciales se agolpan personas dispuestas a vender su iris. Lo hacen a cambio de regalos y criptomonedas. Los vendedores de iris pueden llegar a ganar entre 30 y 200 euros con este acto. Y si llevan a un amigo, la cantidad aumenta. Dinero rápido y fácil para quienes lo hacen, que son, en su mayoría, personas que desconocen los riesgos. La empresa World Coins es de los creadores de ChatGPT de inteligencia artificial. Aseguran que lo único que quieren es promocionar su moneda digital y que solo piden el iris para controlar quién lo hace. Pero no queda claro el fin de este proceso. Los expertos advierten, la retina es un dato de identificación personal único y podría ser el DNI del futuro. Al cederlo a terceros corremos un grave peligro. En algunos países, como Francia o Brasil, se ha prohibido esta práctica. En nuestro país, la Agencia Española de Protección de Datos está sudiando su legalidad. Mientras, la empresa ya ha conseguido que 3 millones y medio de personas vendan su iris, aunque quieren hacerse con la retina de una cuarta parte de la población mundial. Pero, ¿qué riesgos corremos si accedemos al escaneo de nuestro iris? Yo la verdad... En fin, parece surrealista, pero es que estas cosas pasan. Y nosotros a continuación vamos a ponerle voz y rostro a un canario que vendió su iris en Francia antes de que esta actividad fuera prohibida en este país europeo. Y vamos a conocer su historia de la mano de Isaia Santana. Vamos a ver. Pues sí, ya estamos con Junior. Y la verdad es que es sorprendente su historia. Porque es que él vendió su iris por criptomonedas. Y Junior, claro, nos llama mucho la atención cómo ocurrió esto y dónde. Pues mira, fue en un centro comercial cuando yo estaba viviendo en Francia. Nada, dando un paseo simplemente. Vimos a una chica que estaba un poco mirando a ver si había gente y demás. Fuimos, nos acercamos y nos dijo, no, solo si escanean su iris. Pero no nos explicó nada, sino simplemente escanear su iris y le damos criptomonedas. Entonces dijimos, bueno, no hemos escuchado nada malo de esto ni nada. Entonces, pues vamos a hacerlo. Estaba con otro amigo y lo hicimos los dos y todo bien desde ahí. ¿Y cuántas criptomonedas te dieron por tu iris? Pues de ahí me dieron 15 criptomonedas. Y nos explicaron un poco cómo funciona la aplicación. Y ya está. Simplemente fue eso. No nos dijeron para qué querían el iris ni nada. ¿Tuviste que firmar algún tipo de contrato o algo? Nada, nada, nada. Simplemente escanear el iris, nos hizo la aplicación y ya está. Y nos explicó un poco cómo funcionaba y listo. No nos dijo para nada más. Y ahora es cuando tú te has enterado de que esas personas tienen tu iris. O sea, todos los datos de tus ojos que no se sabe para qué se van a utilizar o puedan utilizar. Claro, y que ahora estoy un poco preocupado porque una empresa tiene mi iris y no sé ni para qué lo quieren. Entonces, es un poco preocupante la verdad. Sí. ¿Y cómo funciona esto de las criptomonedas? ¿Cómo sabes tú el dinero que tienes? Te explico un poco. Aquí sí. Es una aplicación, ¿verdad? Es una aplicación, exacto. Entonces, esta es la tarjeta que te dan cuando escaneas el iris. ¿Vale? Y aquí podemos ir a donde, la zona de bonos. ¿Vale? Yo ahora mismo tengo 88 criptomonedas. Cada dos o tres semanas te sale un nuevo bono que tú puedes canjear y te da tres criptomonedas por ese bono. Entonces, si vamos a la cartera, por ejemplo, ahora mismo tengo estos 15. A ver si carga. Estos 15. Entonces, aquí sale el valor de la criptomoneda ahora mismo que está a 6,80. Si vemos hace unas horas, estaba como a 7,20 o así. Entonces, tú lo puedes vender cuando tú quieras. Y yo, por ejemplo, he canjeado ahora mismo, tengo 96 dólares ahora mismo. Entonces, si escaneo, o sea, si cojo todas las criptomonedas que tengo, tendría unos 200 dólares aproximadamente. O sea, si es el dinero que te ha costado tu iris. Efectivamente, sí. Eso parece mentira, pero sí. Si tú llegas a saber realmente para qué lo querían, no lo hubieses hecho. No, 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 para nada. Y más ahora con lo que se está escuchando, de que puede ser algo ilegal y demás, no para nada lo hubiera hecho. Pues muchas gracias por tu testimonio. Nada, espero que no sea nada grave. La verdad es que uno se queda sorprendido. Sin quererlo, puedes llegar a un centro comercial y vender tu iris por unas cuantas monedas. Gracias, Isaías. Y gracias a Junor por contarnos su historia. Decía, espero que no suceda nada grave. Vamos a intentar responder a esta cuestión con un experto en este tipo de cuestiones. Vamos a saludar ya a Manuel Domínguez, que es experto en ciberseguridad. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, escuchábamos el testimonio de Junor. ¿Cuáles son los principales riesgos asociados a la venta de nuestro iris? Bueno, simplemente por aclarar un poco el tema y para que también en este caso se tranquilice toda aquella persona que igual haya utilizado este servicio. Si uno acude a la política de privacidad y de tratamiento de datos de esta empresa, en esa política de privacidad y de tratamiento de datos nos explican exactamente qué es lo que van a hacer con nuestro iris. Y en base a lo que dice ese documento, que luego evidentemente la Agencia Española de Protección de Datos entiendo que investigará y comprobará que efectivamente eso es lo que se dice, salvo por lo que se dice en ese documento, en principio lo que es la imagen del iris como tal no la almacena. La imagen del iris ni siquiera llega a salir de ese aparato que estamos viendo ahora en pantalla. En eso te toman una fotografía de tu iris, esa fotografía se almacena en la memoria RAM de ese orbe que vemos ahí y automáticamente el iris o esa imagen la transforman en un código, en un hash, en un código con muchos números y muchos caracteres. Y realmente eso es lo que luego se almacenan los servidores. Esa fotografía, digamos, de tu ojo se utiliza simplemente para hacer esa conversión y justo en ese momento, en cuanto se ha hecho esa conversión, ellos dicen que esa fotografía se borra, ¿vale? Por lo tanto, lo único que llegaría a los servidores, en este caso de esta empresa, sería ese código, que es un código que en base a un algoritmo representa tu iris, ¿vale? Siguen existiendo riesgos, ¿vale? Siguen existiendo riesgos porque al final esa es una matrícula que vas a tener siempre contigo y que nunca vas a poder cambiar. Nosotros, si tenemos contraseñas, las contraseñas, si yo entero que mi contraseña, pues se ha visto afectada en una brecha de seguridad, la podré cambiar. En este caso, ese código como tal, siempre que estemos ante el mismo algoritmo que se utilice, ese código como tal nunca lo podré cambiar y de ahí el riesgo de que alguien haciéndose con ese código pueda suplantar mi identidad en aquellos sistemas donde se utilice el reconocimiento por iris, ¿vale? O en este caso por ojo. Cada vez, no sé si eso es una percepción mía, cada vez está tomando más importancia, por ejemplo, los aspectos biométricos, el tema de las claves, los asuntos más personales que nos puedan dar acceso a muchas cosas importantes. ¿Qué mensaje lanzarías a todas las personas que nos puedan estar viendo en casa con respecto a este asunto? Reconocimiento facial, aspectos biométricos, en este caso el escaneo del iris, ¿cuál sería tu mensaje? Pues yo no cedería ningún dato que estuviese relacionado con un identificador único mío personal, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, la huella dactilar, efectivamente, el iris, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, la Agencia Española de Protección de Datos hace unos meses, si no recuerdo mal, ha prohibido a las empresas que puedan realizar el fichaje del personal a través de la huella dactilar, por el riesgo que se supone, ¿vale? Lo que han venido a decir es, oiga, existen otras maneras de hacer un control de acceso que conlleve un menor riesgo y, por lo tanto, no pueden exigirle a los empleados que fichen con huella digital, busquen otro procedimiento menos lesivo y menos intrusivo, en este caso, en el personal, ¿vale? Entonces, yo directamente es que no lo cedería, no lo cedería por todos los riesgos, incluso, que aún no conocemos, ¿vale? Y que pueden devenir como consecuencia del avance de la tecnología y de la IA, porque nunca se sabe realmente hasta qué punto ese, digamos, ese identificador único que representa tu identidad, tarde o temprano pueda ser aprovechado pues para suplantarnos la identidad o para, simplemente, autenticarse en nombre nuestro. Bueno, pues en definitiva, el valor de nuestra propia identidad. Manuel, veíamos el caso de Junior, decía que vendió su iris antes de que se prohibiera esa práctica en Francia. ¿Esa práctica es legal a día de hoy en otros países de nuestro alrededor? A ver, normalmente, esto es como todo, siempre los organismos de protección de datos, no es que lleguen tarde, sino que llegan cuando salta la noticia. Vamos, la normativa europea o el Reglamento General Europeo de Protección de Datos es muy clara y se prohíben los tratamientos de datos genéticos, en definitiva, de estos datos, digamos, únicos e identificativos nuestros, salvo, evidentemente, algunos supuestos, ¿vale? Como puede ser, pues, toda esa parte, digamos, que todos imaginamos a nivel de salud o de centros sanitarios, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el requisito? El requisito que se exige de más, porque exista un consentimiento expreso por parte del, en este caso, de la persona que cede ese dato, pero en la medida en que a uno le pagan por hacer la cesión de ese dato que se considera, digamos, de especial protección, pues existe jurisprudencia al respecto que señala que igual en esos casos el consentimiento no es válido, porque claro, si tú para el consentimiento me estás ofreciendo un dinero a cambio, pues está claro que ese consentimiento no es libre, ni, vamos, ni válido en ese sentido. Bueno, nos quedamos con esas aclaraciones. Manuel Domínguez, gracias por habernos acompañado y habernos aclarado estas dudas con este tema. Un saludo. Gracias. Un saludo, Manuel. Bueno, nosotros estamos ya a punto de terminar nuestro programa y lo vamos a terminar, casi que como empezamos, pendientes de la situación del tiempo. Nos vamos a ir hasta la isla de Lanzarote, Rosy Polín. Muy buenas tardes, nosotros estamos en el muelle de Playa Blanca y como pueden ver, el protagonista del día es sin duda el viento, con unas rachas entre unos 60 y 70 kilómetros por hora. Hay que decir también que va a haber menos nubosidad, puede haber algún que otro chubasco, las temperaturas estarán entre los 20 y 22 grados y unas mínimas de 17 grados. Como pueden ver, muy mala mar, olas que pueden superar hasta los 3 metros. Con esa imagen idílica a pesar de esas rachas de viento, gracias, Rosy. Nosotros continuamos también para hacer una última parada para conocer el tiempo en la isla, concretamente de Gran Canaria, donde también la mala mar, como están viendo concretamente esto en Arinaga, y esas fuertes rachas de viento también están siendo protagonistas en la jornada de hoy. Aprovechamos para pedir precaución a todas aquellas personas que se acerquen hasta la costa y con esta imagen nosotros decidimos despedirnos, pero ya saben que les esperamos mañana. Mañana, como siempre, a las 12 en punto, nuestro horario habitual se quedan ya con el Telenoticias 1. Hasta mañana. Sean felices, hasta mañana.